Aplausos Gracias Compañeras, compañeros, buenas noches Me llamo José y soy alcohólico Agradezco a Dios primeramente por la oportunidad que me brinda de estar esta noche aquí con ustedes ya que uno propone y Dios dispone Agradezco también a los compañeros servidores de este Subgrupo Oriente por tomarme en cuenta para venir a dar un punto de vista respecto al tema de esta noche y aprovecho también para felicitarles por 23 años 23 años que se dicen muy fácil 23 años que para mucha gente son muchos años 23 años que para otra gente es poco tiempo lo que es cierto es que es una realidad que el Grupo Oriente ha mantenido sus puertas abiertas ya durante 23 años para toda aquella persona, hombre o mujer que desee dejar de sufrir debido al alcoholismo, a la drogadicción o a la neurosis así que enhorabuena, ojalá sean muchos años más siempre que yo participo, compañeros a lo mejor les caigo muy gordo pero apagamos el celular porque estamos en una sala espiritual y por si ustedes no lo saben la presencia de Dios está aquí con nosotros y les va a hablar por teléfono pero Dios no y por lo menos mantenemos una mente abierta durante dos horas para poder captar y desarrollar una forma diferente de vivir sin alcohol ya que he aprendido que en las salas de recuperación es la vida o es la muerte no es cotorreo, no es broma y mantener la mente abierta así que porque pues para platicar está el jardín compañeros voy a empezar con esto fíjense que una vez había un jornalero que estaba trabajando en su milpa y de repente llegó un hacendado a caballo y le dice oiga amigo y aquí como se llama dice no sé señor bueno pero este camino hacia donde me lleva no sé señor bueno pero entonces el pueblo que sigue como se llama no sé señor dice oiga amigo usted no sabe nada efectivamente no sé nada pero yo no estoy perdido y posiblemente yo no sepa nada pero ya gracias a Dios y a un programa de Alcohólicos Anónimos deje de estar perdido este tema es muy fuerte compañeros este tema yo ya casi no hablo de mi historial y no porque se me haya olvidado simplemente porque gracias a Dios está trascendido pero vamos a abrir heridas esta noche y cuando se abren las heridas aparece el dolor que ya no me causa daño pero aparece el dolor agüita voy a tomar agüita muchas gracias este tema normalmente me llevo de tres horas a cuatro horas hoy vamos a reducirlo para no abusar tanto del tiempo hay gente que ya empezaron las juntas desde temprano y a veces se abusa del tiempo pero vamos a tratar de ser breves de ser más concretos en este tema del alcoholismo, locura y muerte y bueno si alguien lo quiere escuchar ya más completo ahí lo traigo en los discos dura cuatro horas y compañeros esto empezó hace 66 años actualmente tengo 70 en aquel tiempo tenía yo cuatro años y vivía en una ciudad perdida aquí en la ciudad de México en una colonia que se llama Atlampa por allá por el puente de Nonualco era una ciudad perdida donde no había nada que comer pero había pulque y había tequila mi padre y mi madre eran borrachos los dos fuimos 20 hermanos mi padre era bien hogareño y vivíamos en una pinche miseria no había nada dormíamos en un colchón de borra lleno de chinches no había agua no había luz no había calles pavimentadas una pinche miseria absoluta no vengo a lastimar a nadie voy a hablar de mi propia vida además voy a hablarles hoy con el lenguaje del corazón por si de alguien no ha pasado por este pinche infierno de los 10 a 15 años se lo puede evitar a los cuatro años andaba bien drajoso y piojoso no había nada que comer vivíamos en esos cuartos de lámina de cartón aceitada muy chapopotada y no había nada que comer pero si había pulque y había tequila y entonces en ese tiempo yo veía como mi padre llegaba todos los 10 y golpeaba a mi madre jamás vi a mi madre limpia de su rostro toda la vida con los ojos amoratados la nariz rota falta de dentadura y todo el cuerpo amoratado de las patadas y después de golpearla estaban borrachos normalmente los dos se acostaban tranquilamente se acostaban y yo a mi escasa edad de cuatro años pues escuchaba yo ahí gemidos veía algunos movimientos pero pues mi escasa edad no se imaginaba que estaban haciendo yo cuando le desobedecía a mi padre él acostumbraba a tener en una cubeta con agua a una riata y cuando yo llegaba a desobedecerle me colgaba de las vigas y me flagenaba mi cuerpo desde los cuatro años ahí empiezan los primeros impactos de esta pinche perversa enfermedad del alma a veces veía como mi padre llegaba con otra mujer extraña golpeaba a mi madre la arrojaba a la calle y se acostaba con esa mujer en la cama no teníamos muebles más que el colchón y mis padres tenían una cama de esas de tambor viejísima que hacía mucho ruido nos alumbrábamos nada más con una bombilla y un quinqué a un lado estaba una letrina un pozo donde se cagaba ahí entre las ratas entre la basura vivíamos todos andrajosos piojosos guiotosos descalzos sin comer mi madre mi madre nada más tenía un anafre donde tenía unas soyotas todas ahumadas con un ramo de hojas de naranja porque era lo único que nos daban té que pensar en un café en una leche ya es para la gente rica nosotros éramos té porque eso hasta el día yo no tomo té solamente toman té los putos enfermos se enferma alguien le dan su té su caldo de pollo y su sidral no toman café porque dicen que no duermen y el café es golosina cabrón eso no quita el sueño no duermen por su pinche maldita conciencia y bueno así vivíamos de esa manera no había más muebles y recuerdo que despertaba yo en ocasiones en la madrugada con un chingadero de tripas y me acercaba a mi padre o a mi madre y les decía que tenía yo mucha hambre y como respuesta me decía váyase a dormir no hay nada que tragar pinche escuincle y me iba llorando a dormir en las mañanas como a las 7 de la mañana llegaba un panadero recuerdo y se anunciaba con una cornetita llegaba en su bicicleta con un canasto de pan en la cabeza y dos en el portabulto en ese tiempo se vendía pan frío tres piezas por 20 centavos cuando yo escuchaba que llegaba el panadero me llenaba de contentamiento porque salía en puro calzón todo tembloroso con frío y me metía ahí entre todas las mujeres que salían con sus bolsas con sus canastas a comprar a agarrar en las mejores piezas de pan y en ese momento yo me devoraba el pan si no comía a ese momento ya todo el día no había nada que comer puros golpes y pura miseria pero si había pulque y había tequila y bueno al día siguiente al año siguiente perdón a los 5 años seguía sin bañarme yo jamás me había bañado nunca hubo una infancia nunca hubo un juguete nunca tuve una noche de reyes mi único juguete era un pinche rin de bicicleta con un alambre y era yo feliz con esa madre y me acostaba como cualquier niño ilusionado a ver que me traían y no me traían ni siquiera una bolsa de dulces bueno llego a alcohólicos anónimos y escucho a muchos alcohólicos decir que los reyes magos les trajeron pura verga digo es que pusiste el culo no el zapato pendejo no pues a mi no me trajeron nada y a esos 5 años llegó un señor de San Miguel allí en de Guanajuato él era maestro panadero y si no cabíamos en ese cuarto yo jamás lo medí pero la mayoría dicen que de 4x4 le dio le dio hospedaje y recuerdo como le dice mi padre a este señor quiero que te lleves este par de cabrones a trabajar porque para eso tengo hombres yo no quiero tener pinches parásitos en mi casa y a los 5 años fui obligado a trabajar a patadas en una panificadora de noche había que recorrer una distancia de 2 kilómetros aproximadamente repito no había luz pública no había calles pavimentadas iba yo temblando de miedo lleno de frío descalzo mugroso obligado a trabajar a los 5 años cuando un niño a los 5 años lo que quiere es jugar comer y dormir yo tenía que ir a trabajar porque mi padre me flagenaba mi cuerpo me colgaba de las vigas antes de llegar al trabajo siempre había un ferrocarril estacionado a mi escasa edad lo veía yo muy enorme y para no darle vuelta me pasaba por debajo de los vagones cuando llego a la panadería me lleno nuevamente de contentamiento hoy si voy a comer todo el pan que yo quiera y cuando se me ocurre agarrar una pieza de pan fui golpeado y fui pateado aquí se viene a trabajar pinche escuinkle mugroso aquí no se viene a comer yo no sabía que era el odio yo no sabía que era el resentimiento pero me daba coraje decía ¿por qué? porque si tengo a mi padre y a mi madre ¿por qué tengo que soportar a estas personas? y broma sobre broma que me quemaban mi cuerpo muchas veces con las hojas calientes del pan del horno me ponían calambres en mis pies descalzos azúcar con manteca y un cerillo me llenaban mi cara de chapopote porque en aquel tiempo tapaban los hornos con periódico y chapopote y todo ese tipo de bromas yo decía ¿por qué tengo que estar soportando? mas sin embargo me alegraba en la mañana me hablaban como a las 7 de la mañana y me pagaban un peso por toda la noche lo que más me daba gusto era que me daban una bolsa de papel con 10 bolillos y el dinter del trabajo a la casa iba yo comiéndole las chichitas a los bolillos porque al llegar a la casa había que partirse la madre por un pan éramos muchos hermanos parecía que estaban anexados los bueyes todos hambrientos y ahí luego mi padre y mi madre nunca me dijeron vienes cansado vente a dormir ah ¿cuánto traes? y me quitaban mi peso desde ese momento a los 5 años hasta el día de hoy he odiado el dinero compañeros a veces le grito a Dios le digo si de veras existes nunca me vayas a dar dinero cabrón porque sin dinero fui un hijo de la chingada imagínense con dinero doble A dice que dinero hermanos de pendejos es la muerte y yo no quiero ser pendejo yo siempre he dicho que soy alcohólico no pendejo y me daba coraje así fue pasando el tiempo de repente ya no trabajé en esa panificadora y empecé a vender chicles en los camiones y mi padre me contaba todas las cajitas en ese tiempo daba yo tres cajitas por 20 centavos los famosos chicles Adams y si me faltaba una cajita mi padre me golpeaba me agarraba y me pateaba y me arrojaba a la calle muchas veces en la noche en el frío a un lado del río Consulado que hoy es el circuito interior una pinche oscuridad y un miedo y toda la vida golpeado siempre ver a mis padres golpearse siempre ver una serie de situaciones que lo primero que lo primero que registra mi mente es yo cuando sea grande yo nunca voy a ser borracho como mis padres cuando yo sea grande a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa a una mujer hay que amarla y respetarla a mi escasa edad cuando yo tenga un hijo mi hijo nunca va a ser golpeado nunca va a carecer absolutamente de nada yo voy a estar toda la vida con él cuando yo sea grande yo no voy a vivir en estos pinches chiqueros en estas posilgas yo voy a ser alguien en la vida y voy a tener una casa digna y decorosa y proyectos y metas ideales y objetivos como cualquiera de nosotros muchas veces te preguntaban cuando eras niño que vas a hacer cuando seas grande voy a ser bombero dice alguien otros dicen voy a ser piloto aviador otros dicen voy a ser un médico un arquitecto bueno muchos se atreven a decir voy a ser presidente de la república no y a las muchachitas tú que vas a hacer cuando seas grande voy a ser doctora voy a ser enfermera voy a ser licenciado o a lo mejor voy a ser una familia voy a tener mi familia honorable respetable con mi esposo mis hijos y hoy me pregunto donde se quedaron todos tus putos planes donde se quedaron tus planes porque tuvieron que ser truncados por una pinche terrible enfermedad del alma que es la neurosis el alcohol o la droga pero el día a día estamos en un grupo pugnando por ser diferentes el día a día ya nada nos evita nada nos evita ser triunfadores en la vida ya pasó la tormenta ya pasó la oscuridad ya pasó el infierno ya pasó la pinche locura pero bueno de repente empezaba yo a vender periódico el tabloide de a 20 centavos y lo mismo me contaba los periódicos y me faltaba un periódico era brutalmente golpeado y no me dejaba entrar a la casa me arrojaba a la calle un pinche padre hijo de toda su reputa madre que toda la vida lo dié que toda la vida generé lo voy a matar cuando Dios sea grande lo voy a matar y tenía una madre gorda aprieta con guaraches india que toda la vida me dio asco mi madre tampoco la acepté pinche vieja pendeja y así fui creciendo esos fueron los primeros impactos para esta pinche terrible enfermedad del alma de repente andaba yo vendiendo paletas en el pinche solazo caminando sin bañarme no había agua y cuando había agua teníamos que acarrearla de un promedio de dos kilómetros con un aguantador y unos botes pero nada más para lo indispensable para bañarse no había toda la vida piojoso ¿cómo me acuerdo cuando mi madre me metía esos pinches peines de hueso cuadrados y los sacaba llenos de pinches piojos y en ocasiones mi padre con su famoso rastrillo Gillette me rastrara la cabeza y me exprimía limones y me amarraba una bolsa de plástico y era una pinche ardor una comezón de la chingada toda la vida mugroso hambriento no había nada que comer y si había que comer esa famosa sopa de fideo que tampoco el día de hoy no como sopa de fideo tengo un chingo de impactos todavía aquí en mi mente porque me daban esa pinche sopa en unos platos de peltre todos despostillados unas cucharas igual y en cunclillas porque no teníamos ni siquiera una pinche caja para sentarse y apenas iba yo a comer la sopa y se acercaba a mi padre ya se ganó lo que se va a tragar y quien chingas come con las lágrimas en los ojos y a veces hay padrinos así padrinos de padrinos que a la hora de la comida le están chinga y chinga y la madre a sus hijos porque no esperan otro momento que no les extrañe que sus hijos lleguen un día a un grupo de alcohólicos anónimos y más si nacieron en debles emocionales la primera característica del enfermo alcohólico drogadicto la endeblez emocional un ser que sin carácter sin decisiones frustrado callado amargado que todo lo que ve que todo lo que escucha lo va registrando para que después haga una pinche bomba y estalle a través de la droga y el alcohol me juntaba como con 10 12 compañeritos de la calle hijos de marihuanos y borrachos como yo nos hicimos llamar los perros de la calle todos andrajosos y piojosos y descalzos y mugrosos todos andábamos así todos los pinches pantalones rotos las playeras rotas si he sabido que iba a ser la pinche moda esa guardo toda mi ropa hijo de toda su puta madre pero es andar miserable si en aquellos años una persona que usaba un pantalón de mezclilla era un lo más jojete lo más jodido que había unos pinches tenis no olvídate ya eran los por dioseros que usaban tenis los que tomaban tequila eran los pinches cargadores los pinches teporochos y ahora hay que chingarse para unos tenis para un pantalón o para tomarse un buen tequila pero bueno nunca hubo educación en aquellos años era un pinche tabú hablar de sexo nunca me dijeron mira vas a crecer te va a crecer el vello público vas a tener erección a lo mejor te masturbas tal vez un día tengas una relación sexual nadie me dijo nada así iba yo creciendo y nos reuníamos esos chamacos en el ferrocarril que siempre estaba estacionado terminábamos terminábamos la jornada de trabajo y nos reuníamos todos a brincar de un vagón a otro y a las escondidas y dentro de la pinche miseria y la pobreza pues había diversión cabrón había diversión aunque llegar a la casa era temblar de miedo porque toda la vida mi padre nos golpeaba y golpeaba a mi madre y así fue pasando el tiempo una ocasión le dije a mi padre cuando yo tengo 7 años ¿por qué no me llevas a la escuela como van tantos niños? dices que a la escuela van los que no saben ustedes chingón compañeros yo llegué a Alcohólicos Anónimos faltándome 6 años para la primaria yo jamás fui a la escuela yo no sabía leer yo no sabía escribir llegué a los 30 años Alcohólicos Anónimos y llegué como jamás he visto llegar un cabrón a un grupo tres psiquiátricos sin poder hablar sin poder caminar impotente sexual meses sin comer con gusanos en mi pierna y gangrena dos años tomando puro alcohol de la farmacia cuatro o cinco litros diarios meando y cagando sangre como un pinche bagazo humano tirado en la pinche calle con esa pinche locura y ese infierno así llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos compañeros sin saber qué chingados y quién era yo 30 años desahuciado una vez estaba yo con mis manos en mi pene sentado y entra mi madre ignorante eran analfabetos los dos quítate las manos de la cochinada y empiezo empiezo a crecer con la idea de que mi sexo es una cochinada en aquellos tiempos cuando saludabas a tus padres tenías que besarles la mano y hablarles de usted si un chamaco fumaba ante una persona adulta era llevado con sus padres y lo golpeaban si alguien quería ver una noviecita se tenía que ir a lo oscurito ahora parece que andan como perros pegados en la pinche calle los pinches marihuanos iban hasta las vías hasta los lotes baldíos a expulgar a forjar ahora les vale verga donde quieran le queman las patas al diablo se ha perdido todo y bueno yo crecía y sin bañarme todo costroso mis manos parecía que traían telarañas de los pinches mocos aquí cuando andaba tirando basuras andaba gritando en los llanos con el pinche calor paletas de a 10 centavos con ganas de comerme una pero si me comí una mi padre me golpeaba de todo me golpeaba el hijo de toda su reputa madre y jugábamos en esos vagones del ferrocarril pero un día cuando yo tengo ocho años veo que mis amiguitos corren hacia el ferrocarril no era la hora de reunirnos pero vi que corrían todos y hoy voy atrás de ellos cuando llegué a uno de mis amigos el ferrocarril le había cortado la cabeza en ese momento aún tengo la imagen así parece que lo estoy viendo se apodera de mi el miedo ya no voy a a jugar en el ferrocarril porque un día me va a matar pero siempre estaba estacionado ese ferrocarril de mi de mi lugar de trabajo hacia la casa donde yo vivía entonces opté por pasarme ya no por debajo sino brincarme por las escaleritas hacia el otro lado y así lo fui haciendo durante un tiempo cuando yo tengo ocho años nueve años perdón un año después brinco un vagón de esos que están destapados a media caja y cuando caigo en el vagón levanto mi vista y veo un fulano como de treinta años mugroso barbón masturbándose en mi vida había visto un cuerpo desnudo es cierto que yo escuchaba gemidos y veía movimientos de mis padres pero siempre en la oscuridad y siempre debajo de las cobijas es cierto que me dormía con mis hermanas y mis hermanos todos amontonados pero traían su brasier su corpiño sus pantaletas nosotros pinches calzones de manta porque mi madre compraba los pinches costales de esos de harina y nos hacía a mano los pinches calzones y cuando veo a ese hombre me quedo impactado no sabía que estaba sucediendo se me queda viendo a los ojos y me dice acércate chamaco y me fui acercando poco a poco y en ese momento me dice se deja de masturbar y me dice no quieres unos dulces claro me decía eso de un puto pinche dulce en mi vida había tenido un dulce carajo y le dije si y sacó de su pantalón una bolsita de farolitos de anís de esto todavía se venden por ahí y enseguida me dice no quieres unas monedas claro nunca tuve una moneda de ni siquiera cinco centavos en mi mano todo me quitaba mi padre y sacó seis monedas de a veinte centavos de esas de cobre con las que se juega rayuela y me dice bájate los pantalones en ese momento fui utilizado sexualmente por un cabrón de treinta años un cabrón que me robó mi inocencia que no sabía que estaba pasando en mi cuerpo ni en mi mente pero sentía un dolor terrible y me sangraba mi recto cuando sació su instinto este güey se fue y se brincó el vagón y se echó a correr y yo me quedé ahí confundido no sabía que había pasado pero me agarraba mi recto y me sangraba como pude me rehabilité me eché a correr para llegar con mi padre rápidamente y decirle lo que me había pasado sorpresa cuando llego al pinche cuarto ese mi padre y mi madre estaban totalmente ebrios durmiendo ¿a quién puta madre le digo lo que me acaba de pasar? ¿a quién? dice una parte del quinto paso hay alcohólicos aún con años que pagan caro el descuido de no abrir esas heridas aparentemente cicatrizadas porque tarde o temprano vuelven a beber aún con años y lo tuve que callar esto nadie lo va a saber que van a decir que soy puto que soy maricón y lo tuve que callar y a partir de ese momento más el miedo se apodera de mí hoy sé que el miedo se quita enfrentándose al propio miedo pero yo no quería salir a trabajar pero mi padre me golpeaba y me pateaba y me tenía que mandar a trabajar porque toda la vida me explotó jamás me dejó una moneda de todo lo que yo gané desde mi primer peso y tenía que enfrentarme a la gente a veces me iban a comprar mi mercancía y veía a las personas adultas y temblaba y me orinaba en los calzones mi pensamiento era todos me van a acoger todos y se acercaba la gente ¿qué te pasa chamaco? ¿por qué tiemblas? ¿por qué te orinas? si no te vamos a hacer nada pero mi mente ya estaba el daño aquí todos me van a hacer lo mismo tuvo que pasar mucho tiempo para poder trascender esa madre 11 años sin bañarme todo costroso andrajoso y que muchas veces tengas que decirle a una gente a una persona me regala un taco tengo mucha hambre y que te lo avienten un taco de frijoles al piso y que tengas que comértelo como un pinche animal por esa pinche necesidad de comer algo cabrón todo el tiempo me gruñan mis tripas a veces veía yo a unos chamacos jugar cascarita de fútbol y me quedaba embelecido yo nunca había jugado chingado y de repente se acercaba alguien y me pegaba aquí en el pecho y otro ya estaba de banquito atrás me daban unos putazos en mi cabeza y todos se reían y todo eso iba enfermando mi alma hoy lo sé en ocasiones sabían que yo pasaba por ahí descalzo y ponían un balón en ese tiempo esos balones de piel con cámara y de repente me decían bolita y yo hasta agarraba vuelo cuando le pateaba ese balón ya tenía una pinche piedra un tabique dentro y me volaba mis uñas y todos se reían y todo eso iba enfermando mi alma pero yo no lo sabía pero me daba coraje a los 11 años estaba yo jugando con mi reina ahí entre la basura y mi padre estaba sentado afuera en una piedra tomando el sol estaba crudo no tenía dinero y en ese momento llegan dos individuos y le dicen ¿qué pasó compadre? buenos días no nos la vamos a curar claro que ahorita no la curamos y me llama y me dice Pepe acércate y ya me acerqué aventé mi reina y mi alambre dice agarra esa cubeta vete a la pulquería y dile a don Chano que me llene esta cubeta de pulque del bueno después yo paso y le pago yo nada más obedecí compañeros en aquel tiempo las pulquerías tenían departamento de mujeres como era yo un chamaco de 11 años me metí al departamento de mujeres alcancé la barra y puse mi cubeta don Chano ¿qué quieres chamaco? dice mi padre que le llene esta cubeta de pulque del bueno después él pasa y le paga ¿cómo se llama tu papá? Juan Ríos no, dile a ese señor que si no hay dinero no hay pulque yo nada más obedecí agarré mi cubeta y me regresé cuando llego con mi padre y esos dos fulanos me dicen ¿qué pasó con el pulque? es que me dijo es que eres un pendejo no sirves ni para hacer un mandado y empieza a golpearme con el puño cerrado me empieza a patear y no conforme agarró una pinche tranca y me la rompió en la espalda me dejó privado y no conforme el hijo de toda su puta madre me arrojó la pinche letrina y a los 11 años me estoy ahogando en la mierda nada más por ser obediente y todo eso iba enfermando mi alma cuando yo reaccioné mi madre con un botecito me echaba agua y con un trapo me limpiaba toda la mierda a partir de ese momento cuando veía yo a mi padre sentía que en los ojos me salía lumbre sentía yo en mi cabeza que me que me corrían unas pinches bolas no eran piojos eran sentía como que me caminaban unas pinches bolas en mi cabeza en ese momento cuando veía a mi padre internamente porque no lo manifesté lo voy a matar este hijo de su puta madre lo voy a matar yo jamás creía en Dios compañeros mi madre tenía siempre su sagrado corazón su guadalupano y sus cristos y cuando había oportunidad lo rompía y los aventaba la chingada yo eso no existe es que Dios te va a castigar chingue a su madre Dios y tú no puedo vivir más pinche castigo que mi padre me flagene mi cuerpo que me viole un hijo de su puta madre toda la vida golpeado abandonado en la calle cual pinche Dios de que Dios hablan ahí traigo un tema de Dios para que pinche Dios que chingue a toda su puta madre lleno de odio me empecé a odiar a llenar mi alma de odio de resentimiento de amargura de abandono tiempo después nos cambiamos de esa ciudad perdida a una colonia que se llama Delgaz allá por Cuitlagua por Vallejo y llegamos a una vecindad como había como veinte viviendas cuartos de adobe pisos de tierra lámina de cartón pero al fin por lo menos ya eran cuartos de adobe pero acarreando siempre ese pinche colchón lleno de chinches que era un pinche martirio dormirse estarte quitando los pinches animales toda la puta pinche noche y bueno ahí llegamos a esa vecindad y ahí me di cuenta en ese tiempo yo hacía que se había calzado porque ya mis hermanos los mayores ya habían desertado de la casa porque no soportaron los golpes y la miseria y se juntaron con la primera que encontraron y con el primero cabrón se fugaron de esa pincha realidad de los golpes y de la miseria que les fue de su reputa madre pero por no conocer por no saber y yo veía en la vecindad la hermandad ahí entre la pobreza como disfrutas cabrón como todos te apoyan cabrón donde no hay envidia es hijo de su puta madre donde te une la pinche pobreza física y veía yo ahí todo costroso piojoso a los once años y medio todavía no me bañaba jamás me había bañado compañeros todo pinche mugroso costroso siempre descalzo jamás usé unos zapatos toda la vida y en ese tiempo yo este llegó mi hermano uno que se había desertado y me llevó un cajón de madera todas las pinches tablas mal pegadas pero llevaba cepillos y grasas dice mañana vete a bolear ahí vas a ganar una buena lana cuando mi padre se enteró dice a partir de mañana me vas a entregar seis pesos diarios si no me entregas seis pesos diarios mejor ni llegues hijo de toda tu puta madre todavía sin hacer nada me golpeaba y saben que es caminar desde la colonia del gas a la colonia de San Rafael de la colonia de San Rafael a Santa Julia de Santa Julia Garibaldi de Garibaldi a la casa para hacer seis pinches pesos se cobraban treinta centavos la boleada y sin comer descalzo asoleándome y que de repente llegabas a una esquina y había cuatro o cinco cabrones ahí chamaco grasa a todos el último paga y me esmeraba hincado en la tierra chingada cuando terminaba se echaban a correr decía por qué por qué la pinche gente es así no era capaz de comprarme un refresco que costaba treinta centavos porque mi padre me golpeaba y sin embargo llegué a tomarme algún refresco con un pinche clavo y una piedra le hacía un hoyito para que me durara todo el puto día era un agasajo tomarse un pinche refresco siempre hambriento siempre mugroso compañeros y bueno ahí cuando yo tenía once años y medio una chamaca de la vecindad como de dieciocho años porque allá hacían unas fiestas pero de volada nada más decía un cabrón vamos a hacer una tardeada va se juntaba la séptima o sea la coperacha se compraban sus sándwiches compraban unas garrafas de ron alguien sacaba su tocadisco es como belices con sus bocinas a los lados pura matancera y danzoneras no hombre se ponía chingón el ambiente y decía la muchacha esta vente vamos a bailar le digo como voy a bailar mira ando hasta descaso soy un pinche yo te enseño y me enseñó a bailar danzón compañeros aprendí también que el día de hoy les digo solo pagan los pendejos que no saben los que sabemos bailar no pagamos y bueno y en ese inter en ocasiones me llegaba yo a meter al cine y veía yo películas de Pedro Infante que hasta el día de hoy me fascina y veía yo al pinche Pedro Infante y decía yo un día voy a ser cuando sea grande voy a ser como Pedro Infante porque otra de las características del alcohólico drogadicto es que es un ser despersonalizado no tiene ninguna personalidad y sin saber ya estaba registrando una personalidad en mi mente después veía yo películas de Tintán y decía no cuando sea grande voy a ser como el Pachuco de México el pinche Tintán zapato tacón cubano chingó bien trajeadito su pinche sombrerito con sus plumitas sus tirantitos bailando en los salones puta voy a ser como ese güey y sin saber ya estaba registrado otra personalidad y después empecé a ver películas de Arrabal de Fernando Fernández como Callejera Quinto Patio Ravalera y decía puta madre este güey mangonea un chingo de putas cuando sea grande yo voy a ser como ese güey y sin saber ya estaba registrado aquí en la cabeza soy un ser despersonalizado y bueno aprendí a bailar en ese tiempo a los 12 años descubro mi sexualidad de repente amanezco con mi calzón húmedo muchas veces amanecí con el calzón orinado de mis hermanas o de mis hermanos pero esta vez no eran orines estaba yo con mi calzón húmedo hoy sé que es el despertar de la sexualidad de las noches húmedas después sin querer le agarraba yo los pechos o las nalgas a mis hermanas y tenía yo erección hoy sé que se llaman juegos presexuales y después escuchaba yo los gemidos de mis padres y los movimientos y tenía erección y me empiezo a masturbar a los 12 años y medio me empiezo a masturbar en la mañana mediodía y en la noche a quien le digo si es bueno o es malo yo sentía un placer deformado pero es un placer y me masturbaba a nadie le podía decir nada en ese tiempo a los 12 años y medio Televisentro sacó un programa de televisión que se llamaba Rock 730 donde salían todos los grupos rockeros del momento en ese tiempo todavía no me bañaba y me masturbaba tres veces al día por lo menos y llegó a vivir una mujer como de 30 años rubia con un cuerpo excelente con todos sus muebles viejos pero llevaba muebles dentro de sus muebles llevaba una televisión tipo radio con una pantallita redonda blanco y negro y yo llegaba cansado de hacer calzado le entregaba el dinero a mi padre y iba yo con esa mujer que me diera permiso de ver mi programa de rock y en ese tiempo me empiezo a hacer crepe y un chingo de glostora hijo de su puta madre me sentía yo rebelde sin causa porque antes se usaba la glostora ahora se peinan con viagra o los mocos de King Kong ¿no? y sudaba de madres me escurría como chocolate todo pinche mugroso andrajoso toda la vida y me daba chance de ver mi programa de rock y entraba yo y me sentaba en la orillita de su cama y me quedaba embelecido pues nunca había visto ni puta madre compañeros pero en ese tiempo las mujeres acostumbraban a calentar en su estufa de petróleo porque hablar de estufa de gas era para los ricos y calentaban en una cubeta su agua y en otra tina preparaban su agua y se bañaban en sus cuartos normalmente yo un día vi como esa mujer preparó su agua y dije se va a bañar me levanté cuando iba a abrir la puerta esa mujer se adelantó y cerró la puerta y dice ¿a dónde vas? si es que se va usted a bañar ¿y qué? ¿nunca has visto una mujer desnuda? ¡no! compañeros yo no sabía cómo era la araña inmortal digo inmortal porque palo y palo y no se muere esa chingadera hoy sé lo que son taquicardias mi corazón me latea de amadres empezaba yo a sudar me estaba enfrentando algo desconocido y me empezó a desnudar y se empezó a desnudar ella y tuve mi primera experiencia sexual a los 12 años y medio lo más maravilloso que me ha podido ocurrir en toda mi vida porque a partir de ese momento hasta el día de hoy yo jamás me he arrastrado por esos 21 gramos de vello público jamás bueno las que usaban pelos ¿no? porque antes se peinaban de rayita en medio ahora se peinaban de abigotito de chaplin una pinche rayita que parecen chayotes cuando le está creciendo esa madre bueno me han platicado aprendí rápido en el argot de la calle entre los marihuanos y los borrachos y los rateros putas que no cogen a chingar a su madre jamás se arrastre por esa chingadera pestosa jamás el único pendejo que no escogió mujer fue Adán porque no había otra hoy tienes millones y si escoges la más jodida hijo de su puta madre y todavía le dices no llegaste virgen pues si tú tampoco eres San José güey si no van a jugar a la pastorela no mames y me acostumbré compañeros me apuraban mi ching a trabajar rápido me masturbaba y llegaba rápido a echarme mi brinquito llegó el momento que no me pude levantar de ese pinche colchón de chinges un agotamiento unas temperaturas de su puta madre mal comido bien trabajado masturbado y con relaciones sexuales puta madre se acerca a mi madre siempre con su pinche mandil y sus pinches guaraches párate porque tu padre se va a enojar si no te vas a trabajar es que me siento mal mamá no puedo levantarme no tengo fuerzas que te pasa no sé pero me siento mal y en ese momento se acerca a mi padre y me empieza a patear usted no tiene derecho ni a enfermarse hijo de toda su puta madre y todavía recuerdo que me amarró mis manos arrojó la pinche cuerda sobre las vigas la jaló y otra vez me flagena mi cuerpo a los doce años y medio y esta vez ya no pude soportar sentí a la lumbre en mis ojos y lo veo y le digo te voy a matar hijo de toda tu reputa madre y mi madre decía no le digas eso a tu papá porque Dios te va a castigar chinga tu madre tú y Dios también pinche vieja pendeja hija de tu puta madre y también un día te voy a matar hija de toda tu puta madre y se empieza a enfermar más el alma habían pasado unos meses ya para cumplir 13 años y me dice un amigo de la vecindad te invito a una fiesta Pepe él también sus padres eran borrachos los dos pero él estudiaba y trabajaba y algunas ocasiones me decía ¿por qué no estudias Pepe? mira un cabrón que no estudia no sirve más que para andar echando colados o andar destapando caños a ti porque te pegan güey yo soy perro callejero a mí nadie me pega me ofrecían un cigarro y no lo aceptaba me ofrecían un trago de caguama en ese tiempo las caguamas Don Quijote colosal no yo nunca voy a beber yo nunca voy a fumar si por menos por menos me golpea mi pinche padre el día que yo llegue con cigarro con alcohol me va a matar este hijo de su puta madre total que me invita a la fiesta y le digo es que cómo voy cómo voy a ir a la fiesta mira cómo estoy bañate bañate Pepe yo te regalo ropa él tenía 18 años yo tenía 13 con todo el dolor de mi corazón compañeros agarré una pinche cubeta de agua fría una bolsita de fab y un estropajo me metí a bañar me daba un chingo de talladas compañeros cuando va a este al baño que las pinches puertas eran de lámina también me agarra y me recibe con una toalla me lleva a la recámara donde estaban sus papás bueno al cuarto me veo en el espejo y empiezo a llorar compañero jamás había visto mi cara limpia hijo de toda su puta madre me veía bien bonito chingo a mi madre yo siempre he sido guapo ha de ser de su reputa madre ser feo puto y jodido no claro ya pasaron los pinches años hijo de su puta madre dicen que ya no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después me regalan una camisa que parecía yo como ser regálamelo no hay pedo y ya me dio unos mocacines unas unas calcetas me empiezo a hacer mi crepe y me echo mi crulosora mi pinche copetote y de repente me presta un saquito brilloso así de rock and rollero puta madre compa soñado hijo de su puta madre me sentía yo un pinche galán un actor y no se había equivocado mi pensamiento dice el quinto es que dice el quinto capítulo como trabaja el programa del libro azul todos somos unos grandes actores sabemos llorar sabemos reír sabemos fingir sabemos poner una pinche cara de estúpidos para lograr el objetivo y los seres más pendejos que le creen a un pinche adicto es la esposa o es la madre seres más pendejos o están más enfermos que el enfermo o son pinches masoquistas y nos fuimos a un edificio ahí junto al monumento de la raza entramos a unos departamentos en mi vida había entrado un pinche departamento cuando entramos al tercer piso me quedé como el alcohólico que llega por primera vez al grupo nada más porque tenía muros aplanados cemento pulido dije este güey es rico hijo de su puta madre unos pinches sillones de vinil todos viejos como los que luego traen a los grupos porque todo lo que ya no le sirve en su casa lo quieren traer para el grupo una pinche alacena toda vieja con una pinche piedrota de granito de mármol dije no pues este güey pues si la muere pero lo que más me sorprendió es que había una mesa con cuatro sillas y en el centro había una botella de ginebra oso negro en ese tiempo traían un llaverito un osito y por el pinche interés de un juguete le digo a mi amigo dile a tu tío que si me regala el llaverito y se acercó y le dice tío Felipe dice mi amigo Pepe que si le regalas el llaverito que se tome una cuba y que lo agarre jamás jamás me puse a pensar hasta donde me iba a llevar esa pinche maldita primera copa eso que se hace énfasis todos los días en los grupos evita la primera si no hay primera no hay segunda no hay tercera no hay borrachera no hay desmadre yo nada más vi como le pusieron hielos square y ginebra no sé cuántas me tomé compañeros porque mentiría este programa habla de honestidad estoy cansado de tanta pinche mentira estoy cansado de tanta pinche falacia soy honesto conmigo no con ustedes no sé cuántas me tomé lo que si recuerdo es que desperté en ese pinche colchón de borra lleno de chinches todo basqueado con los labios resecos todo tembloroso una sed espantosa pero internamente un miedo que me va a hacer mi padre si por menos me golpeaba entonces me voy a brincar 17 años cuando llego a doble A ya les dije como llegué tenía yo 30 años con un trapo aquí que abría yo la boca y me escurría la baba mi pierna totalmente hinchada y negra con unos hoyos donde se me agusanaban en algunas ocasiones todo rapado vendoletes aquí en los puños que me ponían su oro aquí de lo hinchado que estaba yo abría la boca y me escurría las pinches de sangre de todas las encías de tanto pinche alcohol me llevaron a un grupo cuando llegué al grupo los padrinos de ese tiempo supuestamente me llevaron a foguearme a otros grupos hoy sé que me llevaban a exhibir llegamos a un pueblo al pueblo de Tacuba y ahí vi un grupo que se llamaba Tacuba y entramos a la sala cuando veía que estaba en la sala un compañero ha dado testimonio del sentenciado a muerte en la silla eléctrica y le decían al sentenciado ¿cuál es su último deseo antes de morir? dice me gustaría ver a mi madre por última vez ¿y dónde vive su mamá? dice tiene varios años que no la veo pero la última vez que la vi vivía en tal parte se dirigieron hacia allá localizaron a la señora y se la llevaron al sentenciado a muerte en la silla eléctrica cuando esta señora ve a su hijo en la silla se hinca y lo abraza y empieza a llorar hijo mío ¿cómo es posible? que después de tantos años de no verte y que te encuentro vas a morir y en ese momento él con un pie agarra y le da una patada y la bota y todos se quedan sorprendidos ¿por qué haces eso? ¿para eso hiciste que trajéramos a tu madre? para que la golpearas para que la ridiculizaras ¿por qué lo haces? porque ella tiene la culpa que yo esté aquí porque me vio que bebí y nunca me dijo nada me vio que empecé a fumar marihuana y nunca me dijo nada me vio que empecé a violar a robar y asesinar y nunca me dijo nada yo creí que estaba bien hecho entonces regreso a la primer borrachera ¿qué me va a hacer mi padre? y no me dijo nada dije está bien hecho y empecé a beber compañero esta noche vengo a decirles que el alcohólico como yo se duerme joven y despierta viejo empieza riendo y termina llorando y nadie termina como cuando empieza porque se despierta ese pinche monstruo llamado obsesión una idea fija que se apodera de tu mente en la cual no hay poder humano que la destruya y después de la obsesión viene una compulsión física por seguir bebiendo más y drogándose más hasta la pinche locura y la muerte y no hay poder humano que te pueda quitar de beber y de drogarte así que empecé con mis amiguitos los perros de la calle empezamos a hacer la coperacha y empezaba yo a comprar mis botellas de ginebra oso negro y empecé a coleccionar mis ositos llevé a todos mis amigos siempre los empecé a llevar a la casa a mis padres les agradó la idea que yo llegara con mis amigos y con mi botella de ginebra y empecé a beber con mis padres y ya empezamos a jugar baraja empezamos a jugar dominó y chinga tu madre chinga la tuya y ya borracho chinga su puta madre de por si nunca había habido respeto pues ahora con alcohol menos y así empecé a los 13 años de edad llega nuevamente mi hermano y me dice ya te conseguí un trabajo en una empresa y esta vez me llevan a una ferretería en Naucalpan zona industrial yo digo zona de prostitución porque desde lo que era la glorieta de Tacuba hacia los pinches remedios al molinito puro pinche sardo y pura prostituta y llegué yo ahí a trabajar en Naucalpan era un chamaco de 13 años cuando yo llego ya en ese tiempo me bañaba cada 15 días siempre con los pinches cuellos de camisa todos mugrosos mis pinches tortas de huevo y frijoles frijoles y huevo hoy sé que eso hace mierda pero no es alimento pero así estaba yo viviendo hasta ese momento jamás había yo agarrado un quinto de todo lo que gané porque me golpeaba mi padre pero los más grandes dicen tú como eres nuevo en el trabajo tienes que disparar una botella en tu primer quincena porque si no te echamos política y te vas les dije es que yo no puedo agarrar dinero yo todo se lo entrego a mi padre es que eres puto te pegan si soy puto y me pegan pero yo no agarro dinero pero por temor a ser despedido les dije ok yo pago la pinche botella y un sábado salimos de trabajar a las 2 de la tarde de Naucalpan nos fuimos hacia el pueblo de Tacuba en ese tiempo estaba la Glorieta todavía ahí había la terminal de los de los camiones Huisquilucan había una zona de tolerancia de prostitución y en la esquina había un pinche cabaret que se llamaba el Poza Rica cuando yo llego a esa llegamos a la cantina en ese tiempo la mayoría de edad era los 21 y yo tenía 13 años y todavía se metieron estos mis compañeros de trabajo que el que menos edad tenía tenía 35 40 años de edad y yo era un pinche chamaco de 13 se metieron dice espéranos aquí que fueron a decirle al cantinero al mesero traemos un pinche chamaco pendejo que va a pagar la botella porque a la gente le vale madre que la juventud se destruya vemos constantemente en las tiendas prohibida la venta de cigarros a menores de edad y les venden cigarros vemos constantemente en las trapalerías en ferreterías prohibida la venta de solventes a menores de edad y les venden les vale verga que la juventud se destruya con tal de ganar unos pinches pesos aún me grabé esa pinche plaquita que estaba en la persiana de la cantina prohibida la entrada a menores de edad mujeres policías uniformados y vendedores ambulantes entré a la cantina por primera vez descubro el mundo del alcoholismo entro a esa pinche cantina todo lleno de humo un cabrón un trío allá cantando la bohemia otros allá con la rifa del pollo otros jugando cubilete dominó ese pinche olor ameados que jala tanto un pinche borracho como yo y esa sal de pito digo sal de pito porque todos van a mear y llegan sobre la sal bebí en cantinas compañeros a veces me da tristeza que hay mucha gente en estos grupos no conocen una cantina puro pinche chupatrapos banqueteros hijos de toda su reputa madre y empecé a beber mis padres nunca me dijeron por qué bebes con quién te juntas empecé a faltar a dormir a la casa pero siempre llegaba yo con mi sobre cerradito por qué porque aquellos eran los que pagaban mentiría yo que yo pagaba compañeros ellos pagaban todo el desmadre un día me dice uno de ellos y sabes bailar a huevo que yo sí sé bailar bueno pues vamos al poza rica al cabaret compañeros no me dejaban entrar era un pinche chamaco flaco ñango toda la verga pero les recuerdo nada más como les dieron dos pesos al portero y vas para adentro no hombre descubre el mundo maravilloso de la prostitución todo de negro luz negra la pinche orquesta en todo su esplendor mujeres semidesnudas no hombre pinche ambiente poca madre compañeros en ese tiempo cobraban un peso por bailar las muchachas las muchachas y yo me sentaba con mis amigos y compraba mi botella de ginebra sin refresco nunca me fijé en la más buenota en la más bonita sé que son las más jodidas porque todos les tiran a ellas yo entraba y me fijaba en sus pies y no porque los tuvieran bonitos sino que supieran bailar porque hasta el día de hoy me gusta llamar la atención me gusta que me hagan hasta ruedita hijo de su puta madre y de repente me decían no vas a bailar ahorita y ahorita y ahorita y hasta que veía una que me gustaba como bailaba me paraba bailamos pero yo no pago no pues todas me mandaron a chingar a mi madre quien te crees tu pinche escuincle pendejo si es nuestro trabajo pues si quieres pero yo no pago yo si sé bailar invítame una copa de mi botella pero como ginebra y sin refresco pues eso es lo que yo tomo compañeros juro Dios me está escuchando a mi jamás me ficharon una pinche copa jamás he pagado una relación sexual jamás aprendí rápido putas que no cogen a chingar a su puta madre y no bailaba y yo me embriagaba con mi pinche ginebra siempre sin refresco un día curiosamente me enamoro de una mujer de 18 años cosa rara en un pinche adicto porque otra de las características del alcohólico drogadicto es que es estéril para amar no ama a nadie es una pinche mentira decir a alguien que lo quieres pero las mujeres se encargan de estar chingando a su puta madre dime que me quieres papi dime que me quieres ya te lo dije dímelo otra vez aunque sea de mentirita pues que te termine la frase te quiero para cogerte para que me laves para que me planches para que me des hijos y sirvientas sin sueldo eso es querer amar es otro pedo pero un güey estéril para amar no puede dar lo que no tiene dice el libro eres como el pinche agujero de una rosca estás hueco estás vacío y a veces íbamos entre semana cuando los clientes son muy escasos las pinches rameritas ahí están dormitando en la mesa pintándose las uñas esperando que llegue un pendejo y les dispare una torta porque son putas que se las cogen y no les pagan y así llegan al grupo cuando valían se las dieron a Juan de su puta madre gratis y ahora que no valen quieren cobrar y hay padrinos que les pagan iba a decir que las de Catepec no los de aquí y de repente escuchaba que decían las viejas estas ahí llegó ese pinche chamaco vamos a bailar con él aunque sea para no aburrirnos y bailaban conmigo de lástima pero me enamoro de esa muchacha de 18 años y compañeros honestamente yo jamás la invité al hotel ella agarró y me dijo vente vámonos al hotel vamos a dormir un ratón yo siempre me he dejado querer hasta el día de hoy me he dejado querer me acuerdo que pagó 10 pesos en el hotel tuvimos nuestra relación y al término me regala 10 pesos aquí está la pinche papa aquí está la pinche papa todas las pinches viejas son pendejas hijos de toda su puta madre de regalo empezaron a llegar los regalitos camisas lociones zapatos dije huevo hijo de su puta madre y me daba mi lana de repente me dice fíjate que estoy embarazada no me dijo de quien pero me dice porque estaba embarazada chingue a su madre yo soy responsable y agarré y alquilé un departamento ahí en las calles de Brasil y Colombia del primer cuadro de la ciudad edificios viejos de una vivienda con unas cortinas de plástico hacían cuatro una cama de doblar una mesa con una estufa de dos quemadores y otra mesita con cuatro sillas ese era todo el pinche departamento así que compañeros rápidamente a los quince años yo tengo un hijo de once meses que ya caminaba y hablaba para ese tiempo me tomaba yo tres litros de ginebra sin refresco tres litros tenía yo mi tocadisco escuchaba mis danzoneras mi matancera y esa pinche canción de Naila di por qué me abandonas hija de tu puta madre y con mis amigos de treinta y cinco cuarenta años jugando dominó fumando y tomando y de repente me tomo mi primer litro de alcohol y se para el niño a escasamente un metro de la cama hacia donde estaba yo sentado jugando dominó pa pa y en ese momento volteo con los pinches ojos irritados quítame esta chingadera que no ves que estoy ocupado con mis amigos rápido rápido se me olvidó que yo jamás iba a beber y estaba bebiendo se me olvidó rápidamente que a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa y estaba ofendiendo a una mujer se me había olvidado que si Dios me daba un hijo mi hijo nunca iba a sufrir ni a carecer absolutamente nada y estaba rechazando a un hijo lo agarró y lo acostó y yo seguí jugando y escuchando mis pinches melodías cuando me tomo el segundo litro todo pinche coloradito un pinche hormigueo poca madre aquí en el estómago el clásico ya me piqué en ese momento me atrapa el alcohol y la pinche locura y otra vez se levanta el niño pa que no entiendes hija de toda tu puta madre quítame esta chingadera que estoy ocupado con mis amigos ahora por su pinche culpa ya me ahorcaron las de seis hijos de su puta madre una pinche locura lo acostó me tomo el tercer litro ya más pinche alcoholizado más pinche loco se para otra vez el niño le digo que no entiendes hijo de toda tu puta madre y lo agarro y lo abierto contra la pinche pared y cuando reacciono estoy dormitando en la pinche mesa despierto con todos los labios resecos una sed espantosa deseoso de apurar cuanta pinche copa se presentara en mis manos puros pinches gargajos vasos tirados colillas de cigarros pero de repente descubro un poquito de ginebra y en esos momentos el alcohólico como yo se vuelve católico ay gracias a dios gracias a dios que tiene el niño pepe hace rato lo aventaste y se pegó en la cabeza está muerto a los 15 años soy homicida de mi propio hijo a veces les digo a los grupos con cuantos pinches años de sobriedad le devuelvo la vida de mi hijo les digo con cuantas pinches escrituras que yo vaya a hacer le devuelvo la vida a mi hijo pero el pinche alcohólico como yo le odio al dolor como a la peste no le gustan las cosas y me dediqué a beber y a fumar marihuana empecé a recorrer todos los pinches puteros a los 17 años yo magoneaba 18 pinches putitas de todos los pinches cabarets empezaba yo a concursar en Banar en Televicentro empezaba yo a ir a Los Ángeles al Colonia a California empezó a llegar el dinero para ese tiempo les quitaba yo 30 pesos a cada una y si no me daban les escupía la cara las golpeaba y las cogía a la hora que yo quería un ser endemoniado un ser loco agarré pura pinche vieja devaluada lógicamente si agarra una pinche normal me manda a chingar a mi madre cualquiera se coge una pinche perra fracturada cualquiera y la pinche locura entonces llegó el pinche dinero y empiezo a robar en la empresa y empiezo a vestir de smokey camisas de holancitos mi moño mi faja mis puños manicure alhajas y mi pelo bien arreglado largo mi pelo zapato tacón cubano iba yo a los salones de baile y a concursar en Televicentro y su puta madre y empezó a llegar el pinche dinero y empieza a subir la pinche soberbia el pinche egocentrismo a huevo hijo de su puta madre se acabó la puta pinche miseria ahora si yo desde los 15 años hasta el día de hoy compañeros yo jamás me he masturbado siempre he tenido una mujer dispuesta a la hora que yo quiero la mujer que vive actualmente conmigo ha conservado la chamba porque ha sido obediente el día que me desobedezca la mando a chingar a su puta madre yo no yo no dependo de esa chingadera apestosa bueno tan apestosa está que nada más se los metes y se vomita el güey huele a pescado pero sabe a pollo y empiezo a vivir una vida loca y empiezo a consumir más pinche marihuana y empiezo a vender marihuana y empiezo a robar en la empresa y empiezo a vivir de los homosexuales porque yo jamás he sido asqueroso ni escrupuloso yo siempre he dicho que siendo el amor puro no importa el sexo la mujer por su hermosura y el hombre por su apretura y si es agujero aunque sea de compañero no hay pedo pero en aquel tiempo pagaban ahora cobran y entonces empecé a andar bien vestido ir a los globos a la fuente al capri al patio al gualajara de noche al tenampa al laico cula mariachis mis putos mis putas alajeado puta soñado cabrón soñado y entonces en ese tiempo le renté un departamento a mis padres los celos amueblé box sprint roperos consola televisión estufa de gas sala comedor se acabó la pinche miseria ahora hijos de su puta madre y yo bien vestido bien alajeado cuando yo ganaba 21.50 traía en mi bolsa a mil 500 a dos mil pesos diarios diarios no hombre una pinche soberbia de poca madre se acabó la pinche miseria compañeros para que me sirvió el puto pinche dinero para humillar a mi propia familia porque sin tener necesidad de sexo empecé a violar a dos de mis hermanas me pasaba yo todo pinche loco cuando sentía esa sensación de esas bolas de esa pinche lumbres que iba a cometer una pendejada me brincaba a su cama les tapaba la boca déjese es que déjese hija de su puta madre yo la mantengo si usted dice algo la mando a chingar a su madre en la calle porque yo mantenía desde mi padre hasta mi madre para que me sirvió el dinero para que muchas veces amanecía semiborracho crudo y mi madre siempre con su pinche mandil sus trenzotas y sus pinches guaraches se acercaba y me decía hijo mira te preparé unos ricos chilaquiles y quien se va a comer esas vascas hija de toda tu puta madre y se las arrojaba en la cara nomas veía como le escurría la pinche carne con chile y sus lágrimas en la cara estás loco Dios te va a castigar chinga tu madre por tu culpa soy así y la agarraba cachetadas y sentía un pinche placer deformado golpear a mi madre y verla como lloraba pinche vieja pendeja para eso me sirvió el dinero cada vez más loco cada vez más con putos putas marihuana y robos y el pinche billete que me me brillaba un día un día llegué había visto una película de Jorge Rivero y dije me voy a poner como ese güey y me empecé a meter al fisiculturismo compañero y empecé a hacer volumen ahorita estoy puteado porque acabo de bajar 17 kilos me estaba dando un coma diabético hace dos meses y medio por la gracia de Dios estoy aquí todavía con mi pierna dormida pero aquí estoy me metí al fisiculturismo y me compraba mis playeritas allá en Milano donde se viste el paisano y me subía yo los camiones y hasta aguantaba el aire hijo de su puta madre llegaba yo a las cantinas y en los espejos puta madre te van a partir la madre por panfarrón todavía no nace el objeto que a mí me haga algo hijo de toda su reputa madre para que le gusto soy o me parezco hijo de toda su puta madre quisiera encontrar un hijo de su pinche madre para sacar un poquito de neurosis hijo de toda su puta madre bien enfermo compañeros bien enfermo tengo 17 años y un día llegué me bajé del pinche taxi con mi corbata de lado mi botella de Don Pedro y mi padre estaba sentado como aquella vez que me aventó la letrina estaba sentado fuera de la casa tomando el sol bien crudo cuando me vio le brillaron los ojos que bueno que llegaste hijo hasta que me la vas a curar y en ese momento me acordé de la pinche madriza que me puso el wey a poco de veras quieres tomar dice si y agarré la pinche botella y la empecé a vaciar en el piso porque la tiras porque es mía cabrón y lo agarré de los pinches chinos porque era chino mi padre y lo hice que la enviara al pinche piso y en ese momento siento otra vez esa pinche locura en mi cabeza me saco el miembro y lo hice que me lo mamara delante de mi madre y de mis hermanos estás loco chinguen a su madre todos yo sentía un placer deformado compañeros seguía yo con las prostitutas embarazos asesinatos porque le provoque abortos a patadas a muchas en el vientre las agarraba así cuando me decían estoy embarazada estás loca hija de toda tu puta madre y nomás le salían los pinches cuajarones de sangre y yo oía como pinche cobarde eso hice un chingo de mamadas de esas compañeros y yo senté un placer un día llegué y estaba golpeando a mi padre a mi madre llegué y había un pinche marihuanota en ese tiempo los caballeros cerraban a la una de la mañana ah como me encabronaba que empezaron a apagar la luz vámonos señores vámonos señores otra madre si apenas voy agarrando vuelo tiene yo que rematar aquí en la pinche este en el zagualcoyo tiene que rematar allá en en la nepantla o en la escondida allá en la huisotla a los reventones a las casas de citas todo mi pinche mundo fue la prostitución el alcohol y la pinche marihuana yo no probé otras drogas más que pura marihuana y un día llegué vi que estaba golpeando a mi padre a mi madre nada más me arranqué el pinche camisa y me aventé el pinche saco me quité el reloj que le agarro la mano y le dije chingaste a tu madre es la última vez que le pegas a mi madre hijo de todas tus cosas y lo empecé a golpear con el puño cerrado a mi padre pero Pepe te va a castigar Dios chinga a tu madre tú y Dios le decía a mi madre este hijo de su puta madre lo voy a matar es que tú no eres mi hijo me dice mi padre con razón me trataste como me trataste hijo de tu pinche madre y le pegaba y unas patadotas en la pinche cabeza no lo maté porque intervino mi madre y mis hermanos todos me echaron un montón pero mi idea siempre fue matarlo seguía bebiendo y seguía consumiendo seguía robando seguía con los pinches homosexuales y unos besotes de poca madre yo jamás he usado condón compañeros ha de ser muy feo usar esa chingadera es como si se tragaran un dulce con papel pero bueno ah que el cuerpo recibe cita lo que recibe calientito hijo de su puta madre jamás he usado un condón total que un día un día llegué otra vez como a las 2 de la tarde estaba mi madre mis hermanos quien se ha dado un chingado se habían ido y mi padre estaba ahí oye hijo creo que me voy a morir ya y nunca me voy a tomar una botella de Terry quieres una botella de Terry ahorita te la traigo güey ahí fui por la botella de Terry tenían una como res ya traje sus coca colas sus tehuacanes sus hielos órale chingatela no vas a tomar no ya no quiero tomar hoy y lo dejé que se emborrachara se quedó totalmente borracho y en ese momento cuando estaba ebrio mi padre vuelvo a sentir esa pinche locura en mi cabeza esas pinches bolas que me caminaban los ojos que me salían lúmbrico hijo de su puta madre le empiezo a bajar el pantalón le empiezo a bajar los calzones y empiezo a cogerme a mi propio padre para que sienta hijo de toda su puta madre lo que yo sentí cuando me cogieron y usted no estuvo para ayudarme y yo sentía un placer cabrón y seguían el desmadre querían dinero ahí está el puto pinche dinero toda la vida les aventé el dinero hunda mi padre se le ocurrió decir ¿por qué traes tantas cosas a la casa si aquí somos pobres y tú quieres vivir como pinche Catrín todos los trajes zapatos de color de traje siempre puta bien pinche soberbio agarró el pinche vitrolero todavía que estaba de petróleo y empezó a regar todo y empezó a quemar todo ese día me acuerdo que agarré la pinche pared a puñetazos te voy a matar hijo de toda tu pinche madre si a mí me está costando volví a comprar cosas y cada vez era más locura más alcohol compañeros más prostitución más homosexualismo todo el tiempo todos los pinches días borracho y marihuana todos los putos días a mí me valía madre el trabajo porque ahí yo robaba un chingo en la empresa falsificaba notas sacaba tornos toneladas de ángulo de acero inoxidable y unas pinches notas fantasmas y era un pinche dineral hijo de su puta madre ya me acostumbré al billete siempre bien alajeado hijo de su puta madre le decía a mi madre ¿por qué no te casas hijo? a ver si así sientas cabeza estás muy loco le digo estás pendeja o qué te pasa pudiendo hacer felices a muchas porque infeliz a una hija de su puta madre ni de la familia es no es de la familia y se arrastra uno por una chingadera que no es de la familia tus padres que te dieron toda su capacidad los tienes abandonados resentido con ellos y otra chingadera te arrastras sin ti no puedo vivir mi amor es que la soledad ¿cuál soledad? ¿de qué soledad me hablas? si alguien en la soledad se avienta 30, 40 palos diarios hijo de su puta madre y golpeaba a mi madre y a mi padre y a mis hermanos un día llegué otra vez bien viejo ya la mayoría de mis hermanos se habían ido la mayoría todo pinche marihuana todo pinche borracho con la corbata del lado entro a la recámara de mis padres y estaban totalmente desnudos siempre me dio asco mi madre pinche vieja de 90 kilos prieta india con guarach siempre me dio asco y ese día siento ahí cuando la veo desnuda y mi padre desnudo y empiezo a sentir otra vez esa pinche locura que me caminaba en mi cabeza y en mis ojos y empiezo a manosear a mi madre y empiezo a cogerme a mi propia madre si eso no es locura díganme ¿qué puta madre es? yo si me atrevo a hablar de mí no vengo de pinche payaso un grupo o una tribuna hijo de su puta madre o hablarles con el pinche lenguaje del corazón y eso no permitió que volviera a ver limpiamente a los ojos a mis padres tuve que huir tenía yo que huir y luego me meto de judicial olvídense hijo de toda su reputa madre pinche loco a violar asesinar y estar siempre bien drogado hasta el día de hoy compañero siempre me siento del lado de la pared siento que un día me van a dar en mi puta madre siento esos pinches delirios de persecución jamás pude ver limpiamente a los ojos a mis padres me sentí al ser más asqueroso si la gente se entera lo que yo estoy haciendo me van a linchar me van a meter a lecumberri cabrón y tenía yo que fugarme la droga y el alcohol y llegar nada más a dormitar y salirme otra vez y siempre quedándome en los hoteles con las otras rameras siempre un desmadre con los putos toda la vida borracho y drogado y no había poder humano que me quitara de beber ni de drogarme compañero esta noche vengo a decirles que el alcohólico defiende su alcohol y su droga hasta las gradas de la locura y de la muerte aun sabiendo que se los está llevando su puta madre todavía dicen con un alcoholito me aliviano y dice el primer paso que triste es darse cuenta que desde años atrás ya habías perdido la habilidad para controlar los tragos que ya no bebes por hábito únicamente sino por una imperiosa necesidad de estar alcoholizado y más adelante dice el libro va a llegar el día que ni bebiendo y sin beber vas a poder vivir y de ahí la nueva frase en doble A hay quien se muere a los 30 y lo sepultan a los 60 recuerda dice que el alcohol se convirtió en un salteador rapaz en un ladrón que te despojó de las facultades de la voluntad y ya jamás pudiste resistirse a sus demandas a partir de ese momento había que adorar al Dios Vaco en todo momento y en todo instante y cuando menos debes de beber es cuando más borracho te pones ya no eres dueño de tus facultades cuántas veces había yo ido a jurar había prometido me había hincado ante la madre ante el patrón ante los hijos ya no quiero beber y al otro día estaba ebrio muchas veces agarré la botella pinche Dios si de veras existes quítame esta chingadera ya no quiero beber yo ya no quiero beber chingao pero no me la quitaba y decía chinga tu madre carnal hasta que la cirrosis no se pare a la verga a beber a beber y a beber y a beber y el pinche alcohólico como yo bebe en la mañana medio día y en la noche solo acompañado y lo que sea no está esperando una pinche fiesta para ir de gorrón porque hay muchos sujetos que ni su pinche enfermedad les ha costado y más locura compañeros llegó el momento que a los 18 años corren a la cajera de la ferretería donde falsificaba yo las notas y llora que pinche pedo sentí que se me quitaba el poder compañeros y dicen que cuando tienes el caballo todos te ofrecen la silla y empezaron a mermar el dinero los putos y las putitas me pasaron a mandar a chingar a mi madre y cada día estaba yo más metido en el alcohol y en la droga de repente entra a trabajar a esa ferretería una mujer que venía de Durango una jovencita y me dice un compañero de trabajo ya viste a la pinche provinciana la india porque como yo soy de la capital me doy el pinche el lujo de decir pinches indias provincianas y le digo si, si está buenota te la coges tú o yo pues a mi güey a mi ninguna se me va viva no tengo una pinche verborrea pero de poca madre compañero soy un pinche actorazo si nada más puta madre no necesitas ni dinero para cogerte una pinche vieja no vas ponle tu carita de pendejo es que sufro mucho tengo años que no cojo pero si eres casado pero ya no duermo con ella y te dan la ayuda me cae que te dan la ayuda si vienen bien devaluadas así llegan padrinos que venimos bien devaluados bien carentes queremos un abrazo entonces porque dan el culo si nada más querían un puto pinche abrazo y bueno empecé a cortejar a esa mujer ella venía a estudiar a México secretaria de bilingüe y yo un pinche teporocho un pinche analfabeto padrote marihuana cratero la empiezo a cortejar sabe que desde que usted llegó me gustó se me queda viendo dice pero a mi no usted cree que me voy a fijar en una cosa como usted puta me dijo cosa a mi hijo de su puta madre si me hubiera aventado la madre no hay bronca pero me dijo cosa sentí una peor pinche humillación y dentro de mi dije hija no vaya a sacar en mis manos hija de su puta madre porque te va a llevar la verga porque a mayor resistencia a mayor insistencia de mi no se burla y empecé a actuar como un gran actor y mis mejores palabras mire yo por usted soy capaz de dejar de beber y de drogarme es que le hablan por teléfono puros homosexuales y prostitutas yo por usted soy capaz de dejar todo bueno soy capaz de trabajar cabrón y todos te creen las pinches viejas todos te creen les dicen no te conviene mire ese güey es ratero es marihuana es drogadicto yo con mi amor lo voy a cambiar la madre primer error de la mujer que le confiese su vida a un pinche adicto porque de ahí la va a agarrar toda la pinche vida de donde te saque hija de tu puta madre como te recibí hija de la chingada segundo error que le des un hijo al alcohólico no lo detiene nada ni nadie y más un pinche güey loco como yo chingar a su madre la familia si algo le estorba son los pinches hijos de la familia lo único que quiere es en el desmadre la ingobernabilidad del alcohol y la droga y bueno un día me permitió que la acompañara de ahí de la ucalpan a Echegaray ella su hermano vivía en Echegaray y no me permitía ni que la agarrara del brazo que la tuteara no dije esta hija de su puta madre yo he acostumbrado a agarrarlas y llevármelas al hotel no pero me aferraba más llegamos a su casa salió una sobrinita como de 10 años que bueno que llegaste tía llegaron mis abuelitos de Durango y ella muy decente permítame joven ahorita salgo voy a saludar a mis padres como se tardaba un chingo había una tienda ya seguida me tomé como 5 victorias sale ¿por qué no me presenta a sus papás? si como no me presentó a su papá a su mamá a su hermano a su cuñado a sus sobrinos y me dice el señor un señor campesino ¿a qué debo el honor de su visita joven? es que vengo a pedir el culo de su hija es que no se dice así se dice la mano señor yo de la mano estoy hasta la madre y ya tiene donde meterla no por eso vengo a pedirla y la pendeja sin ser mi novia dijo que sí y que chingaste a toda tu madre mire le voy a pedir un favor voy a regresar a Durango y dentro de un mes voy vengo tráigame a su papá o a sus papás en ese momento los negué yo no tengo padres bueno tráigame uno de sus hermanos yo soy huérfano ya ven que hacen una fiestota hacen cenas se compran ropa llevan música nada más para que te autoricen que se cojan a tu hija ese es todo el pedo es todo el pedo y bueno me casé por las tres leyes cuando yo decía yo nunca me voy a casar solo se casan los pendejos por las tres leyes pero dije esta pinche vieja no se burla de mí me fui a casar por la iglesia por el civil y por pendejo en ese tiempo le agarro a mi madre y le digo tú vas a ir a hacer la comida porque ella le ejecutaba el pinche metate tú les dices que eres una señora que yo estoy pagando para que haga la comida no vaya a decir que es mi madre hija de su pinche madre porque le rompo la madre y mi madre siempre atemorizada agarro a mi padre y le digo no te quiero ver en mi boda hijo de toda tu padre pinche borracho culero y no quiero ver a ninguno de los mugrosos de mis hijos de mis hermanos no hombre el ambiente era chingón puras prostitutas y homosexuales no mi mundo empezó la colgadera de dinero y las firmas ¿a dónde vas a ir de luna de mil? a Veracruz a Veracruz se van todos los pendejos yo me voy a Veracruz empecé a contar el billete las firmas y había una firma que decía Pepe un favor ya no regreses a la coliseo porque ir a la arena coliseora y meterse al pinche cabaret la arena que estaba ahí en la calle de Perú a este güey le pega pero vi otra firma que decía Pepe recuerda que la mujer es como la flor de aroma mejor toma aunque ella no coma a huevo este si es de los míos y ya era mi esposa y no aflojaba pinche cuauctemo quica de su puta madre aunque le quemen los pies no entregaba el tesoro llegamos al puerto de Veracruz ahí en el pinche malecón todos los pinches marineros formaditos ya ves para que veas como nos están recibiendo no te casaste con cualquier pendejo pero ya me había atrevido a hablar en la casa de Dios fidelidad amor respeto en las buenas en las malas los hijos que Dios nos mande hasta que la muerte nos separe puras promesas que un pinche adicto nunca va a cumplir lo único que quiere es coger para que tanta pinche promesa pero eso les encanta a las mujeres de escuchar lo que pasa es que venía la antorcha olímpica para México y yo creo que me estaban recibiendo a mí fue el 7 de octubre de 1968 y bueno ahí estuve encerrado en un pinche hotel tres días y de repente digo es que mis pinches viejas me están haciendo pendejo se me está yendo un billetote había yo sacado unos muebles en abonos le había quedado un departamento que ella no sabía donde le iba a llevar a vivir lo tenía todo ameblado era una sorpresa nos regresamos a los tres días de casados y cuando llego mis padres ya estaban haciendo un desmadre bien embriagos hijos de su puta madre no que no tenías papás en ese momento quería que la pinche tierra se abriera y me tragara pinches viejos hijos de toda su puta madre agarré a ella vámonos agarró su maleta de ropa y me la llevé al departamento todavía abrimos departamento la cargué y le dije mire este es nuestro unido de amor aquí nunca le va a faltar nada a mi reina y dentro de su maleta llevaba un cuadro de Cristo y esa madre que es no pues es que yo es mi Dios ah bueno pues ponlo ahí siempre ha sido yo no creo en esas madres pero hay polo y este al otro día me levanté me bañé me puse mi traje y le digo este ahorita vengo a donde vas voy a ver a mis amigos telefonazo a mi pinche taxista que me llevaba a todos los pinches hoteles a recorrer a mis putas que hubo lijas de su puta madre a ver cuánto me guardaron y las golpeaba y si no me daban dinero después llegué con una que era la pinche Loris era Lorenza pero en el ambiente era Loris esa era la que me traía más apendejadón que hubo la hija de su pinche madre cuánto me guardó es que no has venido varios días yo creía que ya no ibas a venir y sírvame un trago hija de su puta madre le empecé a agarrar las cachetadas ahí me quedé teniendo sexo me quedé embriagándome no llegué a dormir a la casa al otro día llego a la casa y la mujer con su pinche cabezota como caballo de ajedrez porque hasta ahorita estamos recién casados y ya faltas a dormir me juraste ahí ante Dios que nunca ibas a beber y mira como vienes no la haga de pedo arregles hija de la chingada vamos a ver a mis papás al fin que ya sabe que tengo papás y me agarró del cinturón si yo no voy no vas tú a su puta madre mire mi hija de su reputa madre que aquel que manda soy yo hasta el día de hoy siempre he dicho soy el perro más bravo ladro y no asusto que hago ahí muchos güeyes dicen que son dueños de su casa y no los dejan fumarse ni un cigarro dueños de que son cabrón maldita la pinche casa donde la pinche gallina canta hijo de toda su reputa madre se necesita hacer su experiencia porque todos los que hacen experiencia son pendejos son bandilones ya la van bañan a los niños los llevan a la escuela la van la ropa guisan y la pinche vieja con su celular todo el puto pinche día que la empiezo a golpear con el puño cerrado y la agarre a patadas mire hija de su puta madre si le parece y si no la puerta está abierta toda la vida la corrí yo no tengo la culpa que sea pendeja permites que te golpeen una vez y toda la vida te van a golpear el hombre llega hasta donde la mujer lo permita tres meses después me corren del trabajo por ratero marihuana borracho irresponsable característica es de un pinche alcohólico porque un pinche alcohólico que no tenga dos tres mujeres que no sepa bailar que no sea chismoso huevón nunca va a ser un buen alcohólico me corrieron todavía me dieron de finiquito tres mil pesos agarré una pinche parranda como de tres cuatro días y cuando ya abro mi recámara mi cuarto vacío totalmente y ahora qué pedo mi mujer era una pinche colchoneta que le había prestado una vecina calentando unas hojas de té en una pinche parrilla y unas tortillas duras y otra vez sí empiezo a sentir ¿qué pasó aquí chinga? no te enojes Pepe lo que pasa es que vinieron los de la mueblería no había ayudado ni un pinche abono se me había olvidado que los había sacado en abonos pero me dijo el de la mueblería que si llevas tanto dinero te lo regresan que chinguen a su madre te compro otros mejores pues que no sabes con quién estás casado hija de tu puta madre y ese día me dio la noticia de que estaba embarazada puta por primera vez siento una alegría en mi corazón voy a ser papá la agarré hasta le sobaba yo su pancita no vayas a hacer nada cuídate mucho y todavía la agarré y ante la imagen de su Cristo le digo mira que ante tu Dios te juro que si tú me das una niña esa niña nunca me va a ver borracho sin trabajo llegaba todos los días borracho y marihuana sin dinero sin trabajo yo ya parecía en ese tiempo alcohólico recuperado trayendo de mil quinientos a dos mil pesos le daba diez pesos de gasto a la mujer así son los alcohólicos recuperados se vuelven cuenta chiles los sujetos aprietan en la pinche águila hasta que la hacen cagar hijo de toda su reputa madre y todavía ahorraba después pasan tres meses y un día me paro al baño a orinar y una pinche gonorrea de su reputa madre puta chingo de pus y sangre hijo de su puta madre me salió una gotita de orina hasta las lágrimas me salían qué pedo hijo de su pinche madre dentro de la recámara y mi mujer qué te pasa con quién te andas metiendo estoy embarazada tengo tres meses pepe y me sale un chingo de pus y de sangre y me apesta con nadie mi reina tú eres la única y es la única que cree la única pendeja que cree todo le cree al pinche adicto me agarró de la mano como un niño y me llevó allá por el cine Teresa a las calles de delicias a un consultorio de enfermedades venéreas ahí llegamos y luego luego la enfermera se puso sus guantes y el doctor ahí en su escritorio la enfermera bájese los calzones pero cómo va que se los baje ay hija de su puta madre me arrancaba que era de su puta madre salir a la calle compañeros que te salga la pus y la sangre entre el calzón y el pantalón y no poder decirle a nadie que te estás pudriendo y que tu mujer embarazada se está pudriendo es de su reputa madre y total que me dice el pinche doctor ¿es usted alérgico a la penicilina? le digo no 15 inyecciones a la tercera se le va a quitar póngase todo el tratamiento porque después va a venir peor ahí aguanté compañeros cuando no aguanté fue ver a mi mujer abierta de piernas en la plancha metiéndole el famoso pato y unas pinches pomadas y su puta madre y en eso voltea el doctor y me dice ¿usted cree en Dios? le dije no pues entonces ¿en qué cree? pídale a lo que crea que ese feto no salga defectuoso si no nunca se lo va a perdonar ni un pinche animal hace esto le digo chinga a su madre a mí no me ofenda que chinga a su madre ya le dije si le miento la madre a mis padres que se espera otro gente acabo de regresar de Guatemala y allá en Guatemala me dice un padrino fíjate que en el grupo nadie me quiere obedecer padrino pues güey si a su papá y a su mamá no obedecían menos a ti hijo de toda tu fecha por favor estás tratando con lo más ojete me compuse y se compuso la mujer y empiezo a conseguir un trabajo en un despacho ahí junto al periódico novedades en las calles de Morelos y Valderas requisito era ir de traje yo tengo un chingo de trajes y empecé a ganar billetes analfabeto ¿usted es casado? sí señor ¿usted toma? no señor yo no tomo ah me quiero una persona responsable como usted yo soy muy responsable faltaba como un mes para que pariera mi mujer yo tenía un mes trabajando era un español le digo señor tengo poco tiempo de trabajar con usted mi mujer va a tener un hijo y no tengo ni donde dormirme quiero que me preste un dinero para comprar una cama y una estufa por lo menos ya agarré y se esperó me dice espéreme ya salió de su despacho y se va a hacer el carro y me lleva a la compañía hermanos Vázquez allá a Buenavista escoja todos los muebles que quiera todos yo los voy a pagar a partir de mañana le voy a enseñar el manejo del pantógrafo y le voy a dar comisiones sobre las comisiones para no afectarnos su sueldo compañeros empecé a ganar un chingo de billetes yo siendo analfabeto fui el mejor pantografista de México yo empecé a aprender a grabar con diamante nada más copiando las pinches letras a pesar de que estaba bien pinche loco una chingonería cuando yo tenía 19 años agarré ya tenía no tenía 18 años cuando ya empecé a agarrar una pinche borrachera cinco días agarré una pinche borrachera cuando llego a la casa encuentro a mi mujer con una niña en brazos pero fea hasta su puta madre fea su pinche cabeza parecía balón de fútbol americano y en ese momento las pinches palabras del doctor aquí me taladraban pídale a lo que usted crea que ese feto no salga defectuoso y empiezo a sentir y mi vieja ya me conocía no te pongas así Pepe lo que pasa es que nació con forces le jalaron su cabecita pero me dijo el doctor que cuando la esté amamantando le sobe su cabecita y se va a componer compañeros quiero decirles que mi hija al día de hoy tiene 48 años es mi pedazo de ego es lo que más quiero y por qué puta madre lo que más quiere un pinche adicto es lo que más destruye a esa niña lloraba cuando tenía un mes dos meses y me paraba todo marihuana y borracho y la agarraba cachetadas cállate pinche escuincla déjame dormir meses después tengo una casa propia en Echegaray a huevo hijo de su puta y más pinche soberbia la pinche casa en una zona residencial ahí me llevo a mi mujer y con la niña y toda la vida a mi mujer ya no bebas me juraste que nunca ibas a beber y cada día estás peor para que veas que no bebo me llevo a la niña y me la preparaba ahí con sus mamelucos tres, cuatro meses su pinche pañalera sus biberones y me iba a la oficina y me dejaban que la llevara los sábados a la oficina salía a las dos de la tarde y luego, luego a la pinche cantina con mi niña a darles papas y cacahuates llegaba yo a la casa Pepe y la niña ¿cuál niña? ¿te llevaste a la niña? déjame dormir hija de tu puta madre y la golpeaba al otro día como siempre llevé agentes a la casa llegaban dos, tres con la niña señora ya no le deje la niña a este cabrón porque una ya la va a perder la dejó empeñada por una botella de alcohol un ser indolente el pinche alcohólico drogadicto no sufre compañeros no sufre se convierte en un ser indolente sin sentimientos en ese momento es capaz de vender a su madre a la esposa a los hijos robar de mentir de prostituirse con tal de saciar esa pinche necesidad de un trago de alcohol o un toque de mota hijo de su puta madre tráete una caguama una pinche botella güey que me está llevando la verga de cruda otros días llegaba Pepe la niña está en urgencias se está muriendo está muy grave y que yo no soy doctor déjala que se muera hacemos otra cuál es tu pinche pedo hombre ser indolente sin sentimientos nunca me importó mi familia tuvieron que llegar otros dos varones jamás estuve en el parto jamás siempre en un pinche hotel o en un salón de baile pero nunca estuve en un pinche parto esos niños los vendía por una botella de alcohol esos niños los golpeaba y los arrojaba a la calle y los quería que se fueran a chingar a su madre a los 22 años caigo por primera vez a un psiquiátrico con esos pinches delirios tremens con esa pinche locura sentir que los pinches animales te están tragando y salirte corriendo a la calle con el hocico espumeando unos pinches sudores de su puta madre unas temblorinas culeras y en la pinche calle como pinche loco tuve que amanecer en la pinche castañeda con camisa de fuerza a los 22 años cabrón y ahí con camisa de fuerza los pinches doctores me cogían sentía como me estaban cogiendo me bajaban los pantalones y les decía los voy a matar cuando salga de aquí voy a quemar esta chingadera pero nada más salí me daban un trago de alcohol y se me olvidaba yo vivía para beber y bebía para vivir un ser indolente inconsciente totalmente loco desquiciado compañero seguía yo en la prostitución y en la droga la mujer empezó a darme pastillas de tabús y llegaba yo a beber y me ponía todo lleno de ronchas y unos pinches taquicardias y unos vómitos de su puta madre que me pasa ya no estaría mal la pinche cuba estaría mal la cerveza que pedo ya por favor me dice un cabrón por ahí es que en tu casa te están dando tus pastillas o tus polvitos deja de comer en tu casa y vas a ver y dejé de comer como una semana y empecé a beber normal llegué bien enputado mire mi hija de toda su pinche madre usted me conoció borracho ahora de que se lamenta usted me quiere matar hija de su puta madre pero antes de que me mate yo le voy a poner de toda su madre y la golpeaba y la sangrentaba muchas veces fue a parar al hospital desde que sacaba a los niños a patadas en el pinche vientre una pinche locura compañeros vete antes de que te matiga de tu puta madre nunca se fue a los 24 años 25 años caigo nuevamente al psiquiátrico cada vez era una pinche locura más y cometía pendejada tras pendejada y me empezó a llevar a las limpias es que es estar embrujado como andas con tantas viejas antes de tener tu pinche fotografía en alcohol y si íbamos ahí con las pinches viejas esas que te limpian con blanquillos y su puta madre y si efectivamente lo tienen en alcohol y es una mujer y la esposa y como es no no se le ve la cara pero está vestida de blanco y les meten cada duda de su puta madre y ponga a serenar esto y que se toma esto en la mañana y va a ver que mañana ya no va a beber estaba yo griago no había poder humano que me quitara de beber me empezó a llevar con los cristianos con los evangélicos a las oraciones a que bajan los espíritus y la chingada y que pongan a serenar y que de esta oración y salía yo y a beber me empezó a llevar a la basílica de Guadalupe ahí formado como pinche pendejo ya si alguien ha jurado con su pinche madre su pinche cara de idiota formado a hijo de su puta madre cuantos años cuantos años vas a cumplir cinco chingue a su madre ya no voy a beber cinco años el alcohólico es extremoso y ya cuando iba yo acercando vas a jurar de verdad cinco años tres 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 y total que ya cuando llegaba y que te hincas y cuantos que nombre cuanto tiempo tres meses pero a partir de mañana porque hoy me la voy a curar compañeros yo juré un promedio de cinco mil veces y jamás cumplí uno me empezaron a llevar a Chalma que a bailar en el agüegüete ahí con mi coronita de pinche flores a los pendejos ahí uno baile y baile y hay un chingo de agua y que si te vas caminando del agüegüete a la iglesia el señor te va a hacer el milagro y ahí voy y me echaban agua bendita chinga tu madre y salía yo y a la cerveza y al chicharrón chinga su puta me empezó a llevar a Chalma a San Juan de los Lagos es que ya me dijeron que la virgen de San Juan de los Lagos es más milagrosa y si te vas hincado desde la entrada hasta el altar te va a hacer el milagro ya voy de pendejo hincado llore y llore y ve la mujer ahora si vienes arrepentido me duelen las rodillas hija de toda tu pinche madre no había nada que me quitaras de beber compañeros empiezo a caer a los hospitales estar contando esas pinches gotas de suero interminables sondas por todos lados hijo de su puta madre y decirle pinche Dios culero quítame lo que quieras menos de beber si mi vida es el alcohol y una pinche locura no había poder humano compañero y entonces empiezo a golpear a la gente en la calle y yo un día pasaba yo por ahí con la colonia Guerrero en la calle de Pedro Moreno y Héroes y decía se renta departamento amueblado voy a rentar mi departamento ya para que andaran los pinches hoteles hijo de su y no hombre compañeros todas las que vivían eran rameras de ahí de la pampa del imperio del yoyo del jardín del burro y empecé a pintarlo todo de negro una estrella de David fosforescente en el cielo y unos toquesotes de moto unos pinches pitotes mi sonido y mi música y nada compañeros yo a veces eran meses que no salía de ahí todas las pinches putitas ahí había una secundaria enfrente y unas chamaquitas de 13, 14 años nada más por un toque de mota se dejaban hacer lo que queríamos y ese era mi imperio me sentía super potente cabrón nunca me dejaban salir se acabó el alcohol no hay pedo ahorita vamos a ponerle traemos comida y traemos alcohol yo era el rey hijo de su puta madre pero un día se acabó el pinche alcohol y les digo hagan la pinche séptima yo voy por la botella y ya se hizo la coperacha y me voy a las calles de Soto en ese tiempo vendían las ventanitas compré una de Don Pedro los vasos unicel de Raleigh fumaba yo Raleigh en ese tiempo y ahí voy lleno de contentamiento con mi botella y dando vuelta en Pedro Moreno estaban cuatro cabrones presta el pomo cuando me dijeron presta el pomo estaba yo en el suelo me estaban dando una vergüiza me rompieron mi nariz con boxer 19 puntos toda mi pinche boca porreada mi hueso aquí abierto la putiza pero en ese momento hijo de su pinche madre esa pinche locura que siempre me caracterizó hijo de su puta madre que le jalo el pinche suétero se echaron a correr se echaron a correr los demás me levanté como santo cristo todos corriendo de pinche sangre llego al departamento que paso y el pomo cual pomo wey ve como vengo hijo de tu puta madre te llevamos al hospital no ni madre yo no quiero ir al hospital y empezaron a echarme ceniza y quemar papel no me paraba la sangre me llevaron a Valbuena que le paso me asaltaron y ahí me quitan toda mi ropa una pinche batita con todas las nalgas de fuera a la cama todo crucificado y eso aquí puntadas aquí vendoletes aquí llega de repente un doctor dice eso no fue de un asalto aquí hay ministerio público ahí en Valbuena se va a quedar se va a quedar detenido para investigación puta el pinche miedo dice por ahí uno de los pasos hay que buscar el momento preciso tener la sagacidad y las palabras idóneas vi que no había nadie y me arranco todas las pinches agujas y me echo a correr con todas las nalgas de fuera ahí en la sala de espera estaban unos amigos esperándome bajaban un enfermito de un taxi que lo aventamos a chingar a su madre el candado al chofer a la guerrera o te lleva a la verga al otro día estaba el pinche periódico local mataron a fulano fuiste tú güey sí pélate porque ya valió ver se hace la cooperacha y que me voy para Durango allá con mis suegros todo dado a la chingada los ojos de mapache así todo dado a la verga no 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 compañeros pero iba yo echando mi alcohol en el autobús llegué allá allá anduve en lerdo Durango en Durango en Gómez Palacio en Torreón un año un año perdido tomando puro pinche Sotol y pura pinche Cruz Blanca y las señoras me decían y mi hija allá está lo que pasa es que tengo una pinche bronca si no puedo estar aquí si no díganme me voy a la verga y también insultar a los viejecitos un ser loco y por allá hice un desmadre en un rancho que se llama La Chilchota mi cuñado vivía ahí y ahí ya loco se pone a tomar conmigo mi cuñado y ya con el pinche Sotol se empieza a quejarse es que el pinche patrón llega aquí se coge a nuestras viejas nos tiene aquí encerrados si pinche rancho si quieres quemo esta chingadera wey nomás dime yo quemo esta chingadera no hombre acababa de decir eso compañeros a los minutos llegan los pinches judiciales con sus pinches chamarrotas de piel y unas carabinas a ver hijo de su puta madre que va a quemar el rancho hijo de su puta madre unos pinches todo aquí orinaba yo hasta sangre compañeros todo negro el pinche dueño era el presidente municipal de ese pinche rancho a donde estaba yo nomás por hablar a lo pendejo allá estuve en Gómez Palacio compañeros encerrado estuve en varios reclusorios dado a la verga siempre me cambiaba el nombre y ahí una vez dice a ver José Ríos a los rejes y era mi cuñado mira aquí está la lana para que te botes a chingar a tu madre no te quiero volver a ver nunca por tu culpa perdí mi trabajo vendí mi casa a mi carro para pagar la pinche fianza y te vayas a la verga jamás lo he vuelto a ver desde entonces llegué y otra vez ya mis hijos ya casi caminaban y me hincaba y les curaba es que no sé que me pasa estoy loco les pedí es que los quiero un chingo miren por Dios yo ya no vuelvo a beber y al otro día estaba otra vez marihuana y borracho jamás cumplí una pinche promesa compañeros caigo nuevamente al psiquiátrico a los 25 años cada vez más pinche loco camisa de fuerza y salgo de ahí compañeros y ya no hubo trabajo ya no conseguía trabajo me dediqué a beber y a beber y a beber todos los pinches días mi familia mi esposa tenía que lavar ropa ajena lavar vendía stand home topperware joyería de fantasía y yo tirado en las pinches calles todo griego empecé a venderle su casa le vendí todos los muebles me tragaba las pinches lociones llegó el momento que mi mujer ya no se quiso acostar conmigo porque me dediqué a beber alguien me invitaba un trago de pulque si yo no soy marrano hijo de tu puta madre ni los pinches puercos se tragan esa madre y aún de traje tuve que llegar a una pinche pulquería dos años dos años ahí en la pinche banca de la esperanza bailando con los putos echándole a la rocola jugando todavía rayuela con la banca de la esperanza con la esperanza que llegara un güey y me regalara un vaso de pulque empecé a vender mi saco mi camisa me daban unas chingadas garras vendí mis zapatos tacón cubano de anticharol dado a la verga piso andar descalzo compañeros esperar que un güey saliera de cagar para echarle una covetada de agua a mi familia llegó el momento que le llevé mujeres a la cama a mi mujer pero Pepe usted saquese a chingar a su madre la golpeaba lo mismo que hacía mi padre empecé a hacerlo y me quedaba con esa mujer delante de mis hijos pero estás loco ya te dije que te vayas es mi casa yo puedo hacer lo que quiera golpeaba a mis hijos los vendía por una botella de alcohol toda la vida los aventaba a la pinche calle todos desnudos a veces llegaba bien loco y rompía la pinche escoba y le sacaba filo al pinche palo y quería yo agarrarlos y atravesarlos hacia la embujería a los tres hijos y prender una pinche fogata y rostizarlos y decir amanecí en la alarma el hombre que rostizó a su familia hijo de su puta madre no lo logré porque siempre intervinieron mis padres o los vecinos compañeros pero siempre golpeando siempre robando siempre violando tuve que hacer un chingo de pendejadas compañeros llegó el momento que mi mujer ya no se acostaba conmigo empezaba yo a caminar con el alcohol mugroso mugroso piojoso otra vez como un pinche bagazo en las pinches calles peleándome por un pedazo de pan en un bote de la basura con un pinche perro ya inconsciente no sabía que día era cuantos años como me llamaba una pinche locura de su puta madre llegaba yo y me acostaba en ese pinche catre que compró mi mujer una cama de doblar ya no se acostaba conmigo y todavía llegaba y le decían no me das un besito que que me des un beso como no me lo daba puta giga de tu puta madre has de andar de giga de la chingada decía mira la taza del baño está más limpia que tu hocico y la golpeaba compañeros no me paraba ni a orinar me quemaba en los pinches envases de las caguamas vasos hasta orines hasta enlamados que muchas veces tenía yo que agarrarlos y tomármelos por esa pinche necesidad de beber pero Pepe estás loco chinga tu mal es lo mismo son orines es alcohol chinga chinga a su madre me tragaba los orines la biche locura un día iba ya saliendo de unas de los tomes de mediano teporochas las canelas y eran como las 10 de la mañana y paso por una escuela que se llama altamirano de ahí de Catepec y estaban ahí mis hijos estudiando de repente le digo a los 3 teporochas que iban conmigo con la bragueta abierta y mi alcohol de la farmacia todo pinche creñudo, todo mugroso otra vez piojoso, descalzo y estaba mi hija le digo, mira deja de saludar a mi hija ¿A poco tienes hijos? Sí güey, sí tengo hijos y le hablo a mi niña en ese tiempo tenía nueve años mi niña y se acerca como con diez compañeritas que todas se burlaban de ella ¿A poco ese viejo mugroso es tu papá? y ella con sus lágrimas decía, no lo conozco soy tu padre, hija de tu pinche madre yo no lo conozco ahí en ese momento tenía yo que decir, ya voy a dejar de beber mis hijos me están negando no, chinga tu madre carnal, vámonos hasta que la cirrosi nos separe me quedaba yo tirado en las pinches pacas de San Cristóbal de ahí de la Kimberly señora vaya por su chingadera de marido que está con todos los hijos llenos de moscas y así estaba tirado, todo miado y todo cagado, empecé a miar y a cagar sangre compañeros, dado a la verga abría mi boca y me sangraban todas mis encías, todo pellejudo color verdoso, cadavérico a veces me llevaban en una pinche carretilla me llevaba la mujer con mis tres hijos y me echaban como pinche bulto a la casa ya no sabía donde estaba, donde vivía ya no sabía quien era, totalmente pinche loco un día platicando mi historia y en la pinche pulquería me dice un güey a ver si deberás eres chingón, vamos al cabaret vamos al cabaret pero mira como ando pero dame chance hasta voy y me baño y me pongo mi traje y si me bañé, me puse mi traje y nos fuimos al pinche zombie ahí junto al silo de la villa te vas a ir con mi amigo y que se levanta el pinche chaparro está ocupada conmigo a mi me vale madre chinga su madre que me rompe la cabeza en una pinche botella en la cabeza me han puesto una putiza me fracturaron mis costillas estuve tres meses en la clínica sesenta y ocho no podía ver vendado de mis ojos los pinches testículos de elefante no podía orinar, orinaba sangre y la única pendeja que me iba a visitar era la mujer y mi madre y todos los días decía pinche dios si de veras existes quítame lo que sea menos la vista y el alcohol güey me quitaron el yeso una pinche escomezón de su reputa madre me empezaban a poner fomentos en los testículos mi madre y mi mujer pude orinar y cuando me quitaron las vendas dije que bueno ya veo de ahí de la clínica sesenta y ocho a la casa son quince minutos nada más llegué me quité la pinche pijama me puse mi ropa y ahorita vengo y ahí voy a la pinche pulquería que obol hijos de su puta madre hierba mala no muere a ver un pinche pulque y un alcohol compañeros será mi vida dos años hijo de su puta madre como pinche bagazo humano no había poder humano que me quitara de beber no había poder humano me llevaron a catemaco con los mejores brujos y mis hijos puta madre llegó el 6 de octubre perdón el 6 de julio de 1978 con un chingo de gusanos en mi pierna toda negra con una gangrena así hinchada ya no podía caminar abría la boca y me escurría la baba todo pinche tarado ya desahuciado ya no había poder humano que me quitara de beber ya mi madre y mi esposa juraban y hacían mandas y la chingada y peregrinaciones no para que dejara de beber sino para que me muriera ya en ese tiempo me dice mi madre maldigo el pinche día que naciste cabrón si he sabido a la clase de chingadera que ibas a hacer me hubiese sentado en ti cuando naciste y para que una madre se exprese así es porque es un hijo de la chingada cuando reacciono ese 6 de julio de 1978 es como si hubiera estado en la oscuridad durante mucho tiempo vi la pinche luz unos jardines esplendorosos un chingo de locos clínica san rafael de tlalpan compañeros me agarro mi cabeza y todo rapado trapo aquí abro la boca me escurría la baba pendoletes aquí de que me ponían suero de lo hinchado que estaban nomás mis venas de aquí mi pierna toda pinche negra unos pinches agujeros pasa de repente un wey con bata blanca y le digo oye que hago aquí se me queda viendo dice apoco ya hablas me agarró de la mano y me llevó por unos pasillos hacia un consultorio llegamos al consultorio y me dice aquí espérate ahorita viene la psiquiatra ahí me quedé 30 años daba la verga 30 años cuando entra la psiquiatra dice levante la cara le voy a pedir un favor porque no se muere y loco loco pero sentí un pinche putazo le digo esto porque en la sala de espera está su mujer y sus tres hijos y solamente usted muerto ellos van a vivir felices y le van a llorar una vez pero no toda la vida dice el capítulo 8 a las esposas que triste es ver a su ser querido entrar a un tétrico lugar de locos de las almas ausentes ahí donde nada más los tentáculos de la muerte los arropan como se están consumiendo en vida y en esos momentos entra mi mujer y como un niño minqué y la agarré de las piernas y empecé a llorar sácame de aquí yo no soy alcohólico yo no estoy loco y me escurría la pinche baba hijo de su puta madre me agarraba mi cabeza y decía ahorita nos vamos y me levanto levante la cara ¿cómo se llama? yo tenía 17 días ya internado ya me habían practicado dos electroshocks y me iban a emputar mi pierna tenía que permanecer 48 días ¿cómo te llamas? dime tu nombre completo ¿cuántos años tienes? ¿cómo se llama la señora tu esposa? ¿cómo se llaman tus hijos? compañeros en ese momento Dios me eligió Dios me rescató del infierno y de la locura me devolvió mi memoria y te contesté todo y eso me sirvió para que me dieran luz verde de un hospital psiquiátrico clínica San Rafael pero antes de irse se va a ir dice usted tiene que permanecer porque está muy enfermo antes de irse quiero decirle que si quiere dejar de beber váyase a un grupo de alcohólicos anónimos por primera vez a los 30 años estoy escuchando el nombre de alcohólicos anónimos compañeros todo el mundo me decía deja de beber por tu mujer por tu papá por tu mamá por tus hijos pero nadie me decía ¿cómo? y ese día como todo cobarde le digo yo voy a donde sea pero sáquenme de aquí mi mujer se regresó a Ecatepec regresó y me pusieron una pijama pasamos a la farmacia una pinche bolsota de sueros complejo vitamínico valium de cepam belladona unas pinches chanclas amarradas en mi pierna y ahí voy todo pinche cuando subimos al taxi me llega otra vez la locura no sé quién es la mujer no sé quiénes eran mis hijos llegamos y me acuestan en esa pinche cama en ese catre y otra vez perdido no sabía dónde estaba no reconocía mi casa estaba yo como dicen ustedes como pescado de la viga muerto pero con los ojos abiertos pero en ese momento Dios me había rescatado hay un tema que traigo nuevo ahorita que se llama la razón por la cual fuiste elegido Dios me eligió me rescató del infierno y de la locura de esas pinches calles de ladrillo y le dije yo voy a ir a doble A y ese día me quedé ahí todo loco mi madre se llamaba Isabel del 8 de julio como era sábado 6 estaban todos bebiendo festejando el cumpleaños de mi madre mi padre acababa de sufrir una embolia paralítico paralítico de medio cuerpo que un día se atrevió a llevar mis niños a la pulquería y lo agarré a patadas pinche paralítico hijo de toda su puta madre una locura me decían cabrones es que Pepe tú que conoces de los burdeles llévame a coger te voy a llevar con mi mujer dame el dinero y le llevaba cabrones a que se cogieran a mi mujer delante de mis hijos una pinche locura ese día domingo 7 de julio me acuerdo como la mujer le habla a mi hija Elizabeth ve por tus abuelitos diles que tu padre está muy enfermo que acaba de salir del hospital y llegó mi padre con su muleta con mi hija y con un vaso de alcohol en la mano se me queda viendo a los ojos tú no estás enfermo cabrón lo que te hace falta es un vergazo ese momento le dije a huevo que tú si me entiendes tú si me comprendes como no me va a entender si era un pinche igual que yo un enfermo del alma un enfermo alcohólico y la mujer que vas a hacer chinga a tu madre y me escurrió la pinche baba y me tomé ese vaso como si nunca hubiese bebido hijo de su puta madre una pinche necesidad dice que es el bálsamo de tus tristezas es el antídoto de tus preocupaciones ese bálsamo eso que te da vida y gozo hijo de su puta madre y me quedé profundamente dormido compañeros cuando va y me despierta la mujer me dice acompáñame quiero que me acompañes a la calle que te dé el aire el sol y que te rehabilites ahí voy todo estará cuando me doy cuenta estoy en la puerta de un grupo llamado fe y esperanza los padrinos de ahí vieron que casi no caminaba salieron y me cargaron y como de aguilita me sientan en la primer silla póngase de pie me levantaron usted es la persona más importante estos wey si están locos compañeros no me la dejaron barata hijo de toda tu reputa madre levanta la cara aquí no estás con tu madre ni con tu esposa tú no has de ser hijo de Dios porque Dios no hace chingaderas mira como vienes hijo de toda tu puta me habían dicho que era yo la persona más importante ¿sabías que los pinches perros a los quince días abren los ojos? los cínicos y los pendejos nunca y levanta la cara hijo de toda su puta madre ¿quieres un café? ¿cigarro? ¿un té? sé que me vayan a dar estos chicos de su puta madre usted se ha de ver embriagado con unos pinches cocoles de anís que venden en las casetas de la autopista se mareó y le mío las nalgas a su madre y por eso lo trajeron y levante la cara hijo de toda su puta madre usted ha de ser el hombre mosca un güey que en todos lados chingue y chingue no sirve para nada y donde se para la caga y levante la cara usted ha de ser hijo de tenedero su pinche padre ha de ser un borracho miserable que no tiene dinero para beber se metió en la vecindad y se robó toda la ropa del tenedero y entre eso se iban las pantaletas con él se masturbó su pinche padre llegó su puta madre y se las puso por eso nació usted de una chingadera por menos son por la madre pero no podía mover mi hijo de toda su pinche madre y mis pinches lágrimas usted va a ser como los pinches visteces solamente a putazos va a crecer me quería ir levantar al baño y no ahí me dejaron que me meara y me cagara si usted se sale bótese a chingar a su madre con usted y sin usted alcohólicos anónimos funciona no me la dejaron barata compañeros y cuando ve entrar una mujer al grupo póngale la cara de su mamá le gustaría que todos anduvieran cogiéndose a su madre como pinches perros sarnosos y en ese tiempo ver a una mujer en un grupo había que chingarse yo era uno de los jovencitos compañeros de 30 años puro pinche viejo decrépito sepulcro blanco puro pinches patas hinchadas puro reventado llegábamos a los grupos y si llegaba una mujer toda chimuela toda miada toda piojosa cuando vea entrar una mujer póngale la cara de su esposa de sus hijas le gustaría que todos anduvieran cogiéndose el día de hoy compañeros después de que viví 18 años en los burdeles yo jamás me he metido con otra mujer desde que llegué a doble A ni de afuera ni mucho menos de adentro aquí no hay sexo aquí viene la enferma y el enfermo con una ilusión con una idea con la fe de vivir diferente no peor y no prostituirse en un pinche grupo a veces les digo a los padrinos no te has cansado de ser judas hijo de toda tu reputa madre de llegar a dar el beso de la traición a tu casa haces el 69 el 69 moderno te bajas por los chescos no te aseas y llegas como pinche judas a ver a tu mujer y a tus hijas ya vine mi amor padrino es que no pude dormir ayer sería el café no es tu conciencia hijo de toda tu pinche madre llegué al grupo compañeros desde ese día el próximo 7 de julio doy testimonio de 39 años jamás he vuelto a beber compañeros me tomé la última copa por eso estoy en un grupo que se llama la última copa en honor a la última que yo me tomé yo jamás regreso a la pinche locura yo jamás regreso a ese pinche infierno yo jamás regreso a andar como pinche bagazo humano en las pinches calles hoy aprendí a vivir diferente y vivo muy diferente y todos los días estoy en un grupo que no se me olvide como llegué porque el día que se le olvide el alcohólico como llegó a un grupo ese día está firmando su sentencia de muerte el objeto que no practique los 12 pasos estará condenado a caminar por los vidrios rotos de su existencia llegué con 3 hijos el día de hoy tengo 11 ningún alcohólico ningún drogadicto porque lo peor porque lo peor que le pueda suceder a un alcohólico con años es que lleguen sus hijos a un grupo y no porque sea malo que tus hijos el día de hoy pisen un tecnológico una universidad no pinche grupo ya rompen las putas cadenas no tengo ni una hija madre soltera tengo 31 nietos 14 bisnietos tengo 70 años y estoy de pie a los 3 meses a los 15 días perdón me dice mi padrino ya se me va a ir a buscar trabajo hijo de su puta madre porque alcohólicos anónimos no hace limosneros su pinche familia no va a tragar oración de la serenidad pero padrino mira como estoy me dio 5 pesos váyase y no venga con la mamada que no hay trabajo hay miles de trabajos y conseguí un trabajo a los 3 meses soy jefe de taller pero para esto ya había un director compañero de AA de una secundaria vio que no sabía leer y me empezó a enseñar durante 3 horas 2 años diarios a leer y escribir estaba un médico compañero del Issste me vio mi pierna y me empezó a dar tratamientos el día de hoy la traigo muy puteada pero todavía conservo mi pierna compañeros todo se me ha dado en alcohólicos anónimos así que a los 3 meses ya desaparece la baba me crece mi pelo desaparece la impotencia sexual estoy ganando dinero dije a huevo yo la hago yo que chingas hago con tanto pinche viejo guigo de su puta madre yo estoy joven yo tengo derecho a vivir y dicen que en la confianza está el peligro y programa mi recaída al alcohol le pedí 500 pesos a mi patrón al otro día me levanto 7 de octubre de 1978 ¿qué? ¿no me vas a felicitar? ¿de qué? hoy tengo 3 meses sin beber ya se lo hubieras hecho toda la vida entonces ¿quieres que beba? estupido ella ya estaba en alanón pero vamos a brindar vamos a felicitarnos porque hoy cumplimos 10 años de feliz matrimonio ¿de qué? de feliz matrimonio puta madre mira no hagas comida yo te voy a llevar a comer te voy a llevar a la blanquita donde van todos los nacos te voy a llevar a bailar jamás la lleve a bailar jamás lleve a mi mujer a bailar mis niños me desean muchas veces papá llévanos aunque sea Chapultepec y yo que putas madre los llevo a exhibir si los quieren ver que los vengan a ver a la casa ese día compañeros la esperaba yo a las 6 de la tarde yo trabajaba en la columna de San Rafael media hora antes recibo una llamada pinche vieja no conoce el distrito se ha de haber perdido si era mi mujer únicamente para decirme no me esperes quiero que vengas rápido porque tu padre acaba de está agonizando ese día que programé mi recaída al alcoholismo mi padre murió víctima de la cirrosis 49 años de edad en mi pinche vida lo vi sobre un solo día todos los días borracho y ese día compañeros cuando llego y veo el cadáver de mi padre con los ojos abiertos ya muertos decía hijo de tu pinche madre pinche Dios culero ¿por qué me lo quitaste? yo corré matarlo con mis propias manos que le saltaran los pinches ojos y escupirlo al hijo de toda su puta madre y che Dios ojete ese momento que me veo que traigo dinero le digo chingue a su madre me voy a reventar la madre y me voy directo a la pinche pulquería compañeros y ahí antes de entrar ya escuchaba yo la algarabía los choques de jarros la pinche rojola y antes de entrar escucho una voz que me aturbió ¿qué vas a hacer pendejo? y en ese momento reacciono y me doy media vuelta y me corro hacia el grupo había terminado terminado la sesión estaban como 10 compañeros o 15 ahí todavía ya ven que siempre se quedan después de la reunión a hacer cuarto y quinto paso de todos menos los de ellos a tragar un chingo de café sin dar séptima pase a la tribuna compañeros quiero beber y se para mi padrino estás equivocado pendejo la cantina está allá a dos cuadras este es el grupo de doble A pero mi padre acaba de morir y con cuantas pinches botellas lo piensa revivir ya se le olvidó ya se le olvidó que se le dijo si quería dejar de beber no lo haga por su padre ni por su madre ni por su mujer ni por sus hijos ni por Dios hágalo por usted usted es el único que está enfermo ya se le olvidó que tiene que morir otro para que usted viva a ver vamos a ver como santo Tomás vamos a ver como se mueren los pinches borrachos tercos y empecinados ninguno dijo ya me voy porque mi mujer me está esperando ninguno dijo ya me voy a dormir porque tengo que trabajar temprano saber que mi vida dependía de ellos se empezaban a cumplir las promesas usted ya no está solo es que quiero beber te hacemos una junta especial es que quiero beber mira tu padre tu padre nada más se nos adelantó es un acto de Dios chinguen a su madre que quieren de mi que seas hombre cabrón que seas hombre te llevamos un anexo en ese tiempo había dos anexos nada más yo quiero beber llegamos a la casa y mi madre estaba ahí llorando y me dice mi padrino quien es tu madre la señora de rebozo todavía me daba vergüenza mi madre se acercó y le dice señora usted es la mamá de Pepe dice si le voy a pedir un favor no quiero que haya licor esta noche en el velorio porque está de por medio la vida de su hijo lo que ustedes digan hasta las 6 de la mañana compañeros no se retiraba ninguno por último me preguntan quieres beber le dije no levantan sus manos como si se hubieran puesto de acuerdo gracias a Dios es lo único que queremos escuchar de tu boca ya sabemos que tu ya jamás vuelves a beber jamás y eso se me metió hasta el corazón jamás vuelvo a beber al otro día estaban ahí y me dicen a que hora es este pelio a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde regresaron con sus familias cuando estaban bajando el cadáver agarraron hicieron un círculo rezando la oración de la serenidad a las 8 lo esperamos en el grupo salga con la mamada de que bebió y a las 8 estaba por primera vez sintiendo que me estaba yo pariendo yo me llamo José compañero y soy alcohólico saben una cosa yo jamás vuelvo a beber mi padre está sepultado ahorita y yo no voy a beber por nada ni por nadie y hasta el día de hoy lo repito todos los días estoy en un grupo ¿para qué compañeros? para que después de 2, 3 meses muera mi madre víctima del cáncer de mamá y otra vez reñigo pinche Dios culero porque ahora que ya no veo me los quitas y mi pinche padrino decía ya no llore como Margaritón lo que no supo defender como hombre levántese y luche por lo que aún le queda pero que me queda cabrón pues está usted vivo aunque no lo parezca lo que pasa es que está bien disecado hijo de toda su puta madre y no he bebido compañeros siempre salgo de madrugada de los grupos he abierto 13 grupos gracias a Dios y un día se leí de un grupo y me dice mi padrino te doy un raya Catepec si gustas pero ahí me dejas en el jardín yo vivo a dos cuadras eran como las dos de la mañana y iba yo cruzando el jardín de Catepec y estaba una señora con su rebozo y sus huaraches sentada en una en una banca y me acerqué porque estaba solitario todo señora puedo ayudarle en algo si tiene algún problema no joven lo que pasa esto hace 10 años compañeros yo ya tenía 29 años de sobriedad lo que pasa es que tengo un hijo que es alcohólico drogadicto y me dicen sus amigos que aquí se viene a drogar a este jardín y tengo 3 días y 3 noches con el deseo de ver a mi hijo y en ese momento levanto mis manos y le digo Dios en donde están tus manos porque permites que esta señora esté sufriendo por un pinche hijo alcohólico drogadicto y me fui a dormir tiempo después otra vez iba yo caminando hacia un sitio de taxis y veo una señora desnuda con sus hijos todos desnudos golpeados en la banqueta llorando que les paso los acaban de asaltar o que no señor es que mi marido es alcohólico drogadicto ya nos golpeó ya destruyó todos los muebles y nos arrojó a la calle y en ese momento levanto mis manos otra vez y le digo Dios en donde están tus manos porque permites que un pinche alcohólico drogadicto golpea a esta familia que sufran esta señora y estos 3 hijos y me fui a dormir otro día iba yo al reclusorio al grupo institucional y al término de la reunión se me juntaron como 15 gentes que están por tortillas duras y en ese momento digo Dios donde están tus manos porque tanta injusticia porque no metes a los asesinos a los violadores a los narcotraficantes olvidándose que yo venía de ahí y me fui a dormir otro día voy al Ramírez y Ramírez de Tepito a la casa de la cultura y antes de entrar estaba un chamaquito como de 14 años con un ojo de fuera y con su pinche activo y otra vez levanto las manos le digo Dios donde están tus manos porque permites que la pinche juventud se esté destruyendo con ese pinche maldito veneno yo un día despierto con una voz que me aturdía mis oídos yo no estaba marihuana compañeros tenía yo 29 años sobrio Pepe yo soy Dios pero tú eres mis manos vistes esa mujer en el jardín era tu madre cuantas veces tu madre día y noche te esperaba y a ti te valía madre y luego todavía decías porque estará tan arrugada tan neurótica tan avejentada tan piso pelo blanco pues por tu culpa güey porque mientras que tondas de ojete la mamá no se duerme porque aún seas peludo y berijón para tu madre sigues siendo su niño te acuerdas de esa mujer que viste con tus tres hijos era tu mujer y tus hijos cuantas veces los arrojaste en la calle todos golpeados y desnudos que no se te olvide nunca Pepe fuiste al reclusorio cuantas veces te saqué de los reclusorios yo siempre te cumplí y tú jamás me has cumplido nada viste ese niño porque cuando me separé de mi primera esposa porque no me aguantó la mujer perdona pero jamás olvida y a veces ni perdona ni olvida mi niño cayó en garras del alcohol era tu hijo que no se te olvide Pepe ve y transmite este mensaje de vida a donde sea el día de hoy compañeros si yo muero ahorita y vuelvo a nacer las mismas cosas me gustaría nacer las mismas porque gracias a toda esa pinche locura que hice hoy tengo 39 años viviendo diferente y si no a veces no les digo que soy feliz porque le salen ámpulas de envidia porque el pinche enemigo del alcohólico es el propio alcohólico hoy les digo que hay un chingo de sapos en los grupos había dos sapos una vez y pasaban a luciérnaga y brinca un sapo y se la traga y le dice al otro sapo oye por qué te la comiste si es que brilla mucho no te dejan brillar en el grupo el miedo que tiene el alcohólico es hacer feliz pinche miedo hijo de su puta madre vale más un pinche perro que un alcohólico drogadicto se pierde su mascota y pone letreros en todos lados informaciones y se le da una recompensa y un alcohólico nadie lo recuerda ya voy a terminar madre ya no te van a decir es que ayer llevaba 5 horas y se emputó el pinche coordinador yo acabo de regresar mira 15 días de Oaxaca mañana me voy a Chiapas no hay descanso compañeros no hay descanso hace dos meses y medio me estaba muriendo de un coma diabetes bajé 17 kilos me caí tú me diste un servicio que yo nunca te pedí me rescataste del infierno y de la locura y me dijiste que yo transmitiera el mensaje en todos lados no hay cansancio no hay enfermedades pero si ahorita quieres que me vaya a coordinar con el pinche Lalo el Tex y todos esos bueyes me voy ahorita hijo de su puta madre y al otro día amanecí de poca madre tengo un chingo de fe y no hay un chingo de fe y no hay un chingo de fe y no hay un chingo de fe como yo me golpeaste me violaste te avergonzaste de mi me abandonaste pero nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón mi madre antes de morir todavía con su pinche babero con sus guaraches con sus lágrimas en los ojos me abrazó y me dice hijo yo siempre te supliqué por el amor de Dios ya no bebas ya no te drogues me violaste me golpeaste te avergonzaste de mi me abandonaste y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo y mis hermanas y mis hermanos nosotros somos sangre de tu sangre carnal que te decíamos bebe pero moderado pero eras bien pinche atascado que nos llevabas putas y putos barihuanos y rateros y violaban a mis hijos y robaban las cosas y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un grupo cabrón y la mujer yo que te di mi virginidad Pepe que te di tres hermosos hijos me contagiaste seis veces de enfermedades venéreas me provocaste abortos infidelidades me llevabas mujeres me vendiste mi casa me vendiste mis muebles me llevaste cabrones a que se me cogieran por un trago de alcohol delante de mis hijos y un día te dije si tienes otra mujer vete pero ya no te destruyas porque eres el padre de mis hijos y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan en un puto grupo y mis hijos han pasado treinta y nueve años y llego a ver una fotografía de un niño llorando y me recuerda a mis niños ¿cómo es posible que les haya hecho tanto pinche daño a mis hijos cabrón por esta pinche maldita enfermedad por esta pinche locura y mis hijos lloraban y me abrazaban papito te queremos mucho pero ya no bebas ya no te drogues metías una bola de ojeta que se cogieron a mi madre y nos golpeaban rompían los muebles y nos vendías por botellas y nunca dejaste de beber ni de drogarte pero ahora llegas a un pinche grupo y ya no bebes ni te drogas que te dan ahí ¿saben qué dan en un grupo compañeros? amor amor es cierto que mi padre y mi madre me dieron amor pero mi alma estaba muy envenenada muy emputecida no supe valorar el amor de mis padres es cierto que mis hermanas y mis hermanos me dieron amor pero esta alma estaba tan endemoniada que no supe valorar el amor de mis hermanos es cierto que mi mujer me dio amor de mujer pero mi alma estaba emputecida no supe valorar el amor de una mujer por eso la traté de su puta madre mis hijos me dieron su amor inocente y no supe valorar no estaba preparado cabrón mi alma estaba envenenada estaba lleno de locura y llego a un grupo de AA donde está el alcohólico el drogadicto el asesino el estudiante el trabajador y me enseñan lo que es el amor y donde hay amor hay fe donde hay fe está Dios y donde está Dios no falta nada por eso les decía vamos a tener respeto para una sala espiritual porque aquí está la presencia de Dios en este momento compañeros para platicar con la fiesta tenemos mucho rato un poquito un día cuando nació este el niño Jesús Herodes estaba en su reinado y van y le avisan que había nacido el rey de reyes y como sintió que peligraba su reinado mandó a asesinar a todos los recién nacidos pero un ángel escuchó y ese ángel se fue al pesebre ahí donde estaba durmiendo María y José y el niño Jesús José despierta José despierta agarra a tu hijo y lo van a porque lo van a matar esta noche vengo a decirle señoras señores agarren a sus hijos el alcohol y la droga los va a matar esto no es un juego acabo de regresar de un anexo donde hay niños de 5 o 6 años internados nos está ganando la partida la pinche droga y los padres donde están la mujer de puta y el güey en las cantinas en los burdeles y los hijos mi mujer trae un tema que ahorita está compartiendo aquí también cerca hijos huérfanos de padres vivos presumimos de tener un chingo de hijos y donde están pero nos alegramos porque llegaron a un grupo maldito estaba un director de una universidad y sacó un billete de 500 pesos y le dice a todos sus alumnos quien quiere este billete de 500 pesos y todos levantaron la mano dice los felicito porque quieren un billete de 500 pesos y lo empieza a rogar y lo arroja al piso quien quiere ese billete de 500 pesos y todos levantan su mano dice los felicito porque a un arrugado ese billete no ha perdido su valor sigue valiendo 500 pesos y entonces le empieza a escupir lo empieza a pisotear y le echa tierra y gargajos y a un conasco lo levanta y dice quien quiere este billete de 500 pesos y todos levantan la mano dice los felicito porque a un arrugado a un pisoteado a un sucio a un escupido no ha perdido su valor así mismo tú alcohólico drogadicto hayas hecho lo que hayas hecho tuviste la culpa no la tuviste te hicieron o no te hicieron ante los ojos de Dios sigue siendo su hijo no has perdido su valor vamos a salir a triunfar compañeros hoy es el día de las madres no es el 10 de mayo vayan y háblenle a su mamá y abrácenla y díganle te quiero un chingo mamá perdóname porque a lo mejor no soy tu hija o tu hijo idóneo pero eres mi madre perdóname yo no sabía que poseía una pinche perfedad del alma porque mañana puede ser demasiado tarde hoy es el día del padre llegue y abracen a su papá y díganle que lo quieren un chingo y darle un beso es que mi padre me golpeaba y me abandonó y vengo de una familia disfuncional y nunca me dijo que me quería nunca me cargó nunca jugó conmigo usted llegue y dele un beso díganle que lo quiere un chingo porque sus padres también antes de que hables de tus padres estudia su perfil de donde vienen vienen del campo vienen golpeados vienen violados vienen de la cárcel cabrón de donde quieres que te den amor si ellos tampoco supieron lo que es el amor pero usted ya sabe lo que es el amor dele un beso a su padre y dígale que Dios lo bendiga porque mañana puede ser demasiado tarde hoy hoy es el día del hermano llegue con sus hermanos y abrácelos y díganle te quiero un chingo carnal estaba yo enfermo no sabía lo que hacía pero hoy quiero quiero convivir con ustedes ya no te conviertas en la vergüenza de la familia llega con tu mujer hoy es día de la mujer dile que la amas que la quieres ah es que ya está gorda está estriosa está guanga pues güey porque parió hijos tú no has parido hijos y pareces marrana parada hijo de toda tu puta madre si está estriosa güey llévela a que le den una planchadita está gordita llévela a la aerobis le gustan las rubias llévela un buen tinte le gustan los hilitos dentales lléveselos acabese lo que tiene en su casa no ande de ojeto en las pinches calles culero como Judas hoy es el día del niño hoy lleguen con sus niños no le lleven tables ni teléfonos por Dios los idiotizan lleguen y cárguenlos y jueguen con niños y díganle que eres su campeón díganle que los aman como hubieses querido que tus padres jugaran contigo rescata a ese pinche niño que tienes perdido internamente regresa a tu conciencia y vas a encontrar una niña un niño en la oscuridad llena de miedo temblando llorando diciendo abrácenme quieranme hoy abraza a tus hijos cabrón porque mañana puede ser demasiado tarde hoy estamos en un programa de recuperación ya nada nos evita convivir relacionarnos triunfar allá afuera con los alcohólicos nunca te van a agradecer ni puta madre al contrario son los seres más traicioneros que ahorita te dicen que Dios te bendiga madrina y te dan tu beso y se voltean y dicen ojalá se la lleve su puta madre allá afuera imagínense se están peleando por un liderazgo compañeros ya parece que ve un güey en un desfile con una pancarta soy el loco mayor del grupo y Dios está a las vivas entonces Dios ve como se están peleando por el liderazgo en todos los grupos y eligió a 100 personas de varios movimientos y en una caja llevaba 100 pelotitas y les dicen miren a estos 100 que elegí los voy a invitar a la ciudad de México a la torre latinoamericana ustedes se van a poner ahí abajo yo voy a subir y les voy a arrojar estas pelotitas que están numeradas del 1 al 100 la pelotita que ustedes agarren es el número de liderazgo que les corresponde ¿les parece bien? si y sube y avienta las pelotitas alguien agarra el 2 y lo tienta el 3 el 4 y ya una pinche locura ¿cuál buscan? el 1 ese soy yo no hay otro líder hijos de toda su puta madre más que Dios busca reconocimiento en tu familia con tus hijos no con los locos compañeros hoy creo en ese señor de las manos perforadas un día le decía yo a mi padrino oye ¿crees que un día Dios me pueda perdonar? ¿Dios crees que me pueda perdonar un día? ¿tú crees en ese señor cuando estaba crucificado dijo perdónalos no saben lo que hacen él siempre te ha perdonado ahora perdónate tú ya no vuelvas a cometer esas pendejadas compañero soy vivo de poca madre ando viajando en todos lados tengo más de 5 mil reconocimientos un güey que viene de la locura del infierno hoy he recorrido toda la república y parte del extranjero no hay descanso yo no vengo por dinero como hay tantos hijos de su puta madre que cobran yo no a mi que no se me olvide como llegué a un grupo que vengo de la calle cabrón tengo 15 años doble A me puso a trabajar y doble A me quitó de trabajar 15 años que no trabajo porque toda la vida ando afuera por eso hoy traigo unos disquitos ahí de eso yo me mantengo compañeros nada más yo ya no trabajo ya todos mis hijos están realizados por la gracia de Dios ya nada más es mi mujer y yo y una lentecita que me dejó una pinche vieja drogadicta hija de toda su puta madre que la interné que le pasé el mensaje que la tuve en mi casa que la llevé a hospitales que la llevé a los grupos y le vale madre mi niña abandonada pero tiene mucho pinche abuelo todavía y a veces mis hijos se me rebelan porque a nosotros no nos trataste así porque estaba loco chinga pero hoy tengo sano juicio hijo de su puta madre hoy me duele hoy veo una pinche película y me salen las lágrimas a mayor tiempo mayor sensibilidad pero ya no vivo así yo vivo diferente compañeros así que ya termino con esto quiero decirle a mi Cristo únicamente gracias Cristo te doy por no ser lo que tú quieres que yo sea porque tú quieres lo mejor para mí porque soy tu hijo pero gracias Cristo te doy por no ser lo que yo quiero ser porque a pesar de los años a pesar de la sobriedad a veces me fluye sexo poder y dinero en mi pinche cabeza pero gracias mi Cristo te doy por no ser lo que era yo antes que Dios los bendiga y muchas gracias compañeros buenas noches yo soy Adriana y soy codependiente compañero Pepe Ríos en nombre del Grupo Oriente te queremos hacer un presente agradeciéndote tu participación en nuestra semana de unidad y no como dijiste hace rato que Dios no te voy a decir que te pase algo que Dios te bendiga y muchas gracias por lo que hoy nos has regalado gracias pues bien compañeros vamos por terminada esta junta no sin antes nuevamente agradecerle a compañero Pepe Ríos por su compartimiento con una séptima tradición que dice que nos mantenemos con nuestras propias contribuciones ok bueno pues gracias gracias a todos los que hasta estas horas están siguiendo esta transmisión gracias a ahí está Cuauhtémoc Rodríguez saludos desde Acaclán Puebla para Rocío Cuevas para Chiris para Dani el cantante para Iriarte Donato y bueno pues también para lo que es Cuauhtémoc ok él dice que está está excelente el compartimiento y bueno pues ya estamos estamos totalmente en vivo en directo en lo que es el aniversario del grupo Grupo Oriente gracias a todos los que están siguiendo esta transmisión saludos para Miros allá en Acapulco para mensajero Ferrer desde yo creo que de ser Estados Unidos era frío también saludos y bueno pues ya estamos casi por terminar esta transmisión en este momento bueno pues gracias también para Emanuel ok bueno pues siguen 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 llegando los los saludos pues los invitamos a que el día de mañana sigan esta transmisión totalmente en vivo vamos a estar aquí a partir de las siete de la noche también vamos a estar transmitiendo a las cuatro aquí el programa de psicoactívate desde el grupo Oriente transmitiendo totalmente en vivo a partir de las cuatro sintonizanos y vamos a estar en vivo aquí con todos si tienes la oportunidad descuélgate el día de mañana aquí estamos en lo que es el grupo Oriente ahorita les vamos a dar bien la dirección aquí en la colonia leyes de reforma aquí en Iztapalapa límites de Iztapalapa Iztacalco así es que pues ahí está ahí está la gente a ver si si podemos acercar un poquito más la cámara porque se está está distorsionando un poquito y pues gracias a todos los que siguen esta transmisión a través del Facebook Live te invitamos a que pues compartas compartas este video nuestra nuestro nuestro único objetivo pues es transmitir el mensaje de vida el mensaje que pues se ha transmitido durante muchos años el día de hoy pues estamos en el aniversario del grupo Oriente y también al mismo tiempo pues festejando festejando 82 años de alcohólicos alcohólicos anónimos y pues gracias a todos los que también van a estar en la repetición yo les agradezco por seguirnos desde las 6 de la tarde estuvimos aquí vuelvo a reiterar el punto de vista es de quien lo emite y nosotros solamente estamos realizando un un servicio así es que yo te invito a que pues compartas compartas este este tema pues gracias nos vemos hasta la próxima así es que gracias se quedan con la repetición adiós